bienvenidos una semana más a nunu nana ya estamos por aquí con otro podcast no fallamos de momento de momento no estamos fallando no alguna semana se tendrá que fallar patricia ya alguna semana habrá que tomarse un pequeño descanso no es descanso pero es como como tenemos que dar tantas polteretas para para ver cuándo grabamos el podcast porque no lo grabamos siempre cuando podemos hay en alguna que te va a venir muy mal y justo esa va a ser la que va a estar ahí un combo de circunstancias que va a decir los mentalidad de tiburón te dirían si fallas un día te estás fallando a ti ese día justo sería el que marcaría tu diferencia voy a invitar a los mentalidad de tiburón a grabar el podcast un domingo a las tres de la madrugada a ver qué opinan no puedo más patricia no puedo más nos esforzamos mucho porque salga el podcast todas las semanas y es que sale y sale y sale o sea pero poco se habla que grabar un podcast y hablar aquí todos los días dos horas probarlo probarlo vosotros y hacer directos probarlo porque no es fácil no es fácil no es nada fácil y además hacer directos y que el contenido no se pise correcto tienes algo que promocionar hoy patricia hoy tengo varias cosas que promocionar patricia a promocionar a promocionar no pero sabéis que en mis directos me gusta diseñar banners para los conciertos que vienen ya que viene gente me gusta colaborar a la comunidad con ello aunque te den mental breakdowns en el proceso aunque me dé un auténtico mental breakdowns entonces tenéis seguramente ya subido ahora sí el directo de diseñando el banner de itzy y ese banner está como opción para ser digamos el banner entre comillas oficial de la que se va a hacer para el concierto entonces si os apetece no coacción podéis votar por el que más os guste no hace falta que sea el mío pero creo que el de patricia está muy bien está bien el de patricia está muy bien está bien que lo haga puede decir se puede decir está apañado está apañate entonces os dejamos abajo el formulario para que también es un poco para que haya como más diversidad de opiniones en realidad porque al final la fanbase es pequeñita y necesitan un poco de que más gente opine claro que más gente opine aunque a lo mejor no lo sabían de la existencia claro ese proyecto hecho ahí efectivamente entonces os dejamos para que bajo el enlace tanto al directo diseñando el banner de la discordia como a la votación para el banner correcto y bueno ya que estamos promocionando cosas lo decimos siempre al final del episodio pero bueno vamos a decirlo al principio para que se olvide seguirnos en todas las redes sociales poder cierto podéis volver a seguirnos bueno volver como si hubieseis quitado el el follow lo han quitado lo han quitado podéis seguirnos en tiktok raro esto no decir que no sigáis en tiktok es como raro porque es obviamente donde más gente nos sigue pero estoy volviendo a subir tiktoks estoy intentando pillarle otra vez el no el gusto porque lo siento no es divertido no es agradable editar tiktoks pero coño me gusta mucho ver qué opináis porque llega muchísimo a muchísima más gente el tiktok y al final coño aquí en el canal es donde tenemos las disertaciones buenas las que la gente opina con criterio y fundamento pero en tiktok está como la la opinión rápida y a mí me gusta mucho también ver como la opinión rápida la opinión en caliente la opinión de tal entonces estamos ahora editando por ahí bastantes puede que lo subamos también a instagram los shorts de esta tercera temporada y demás así que bueno ya se irá viendo decirnos también si utilizáis instagram en plan como ahora es shorts y así o no reels en este caso pero es que me da la impresión de que la gente en instagram no sigue mucho por la foto pero el reel no lo ve tanto y en tiktok sin embargo el contenido es main vídeo corto es que son redes sociales distintas yo supongo que es que se acostumbren a lo que les des puede ser no lo sé no lo sé anyways tema de hoy patricia tema de hoy teníamos para hoy un tema que no vamos a revelar porque será para otro podcast obviamente pero era un tema que es por afinidad era bastante similar al último y a mí no sé a ti patricia pero a mí me gusta que los temas como que vayan dando un poco de saltos no me gusta estar una semana entera hablando de siempre lo mismo no ves que si no vamos a lucir varias semanas el meme de partí en de danagüera go y parece que pues eso que cada vez que abrimos en la cámara para grabar vayamos a yapear sobre el mismo tema una semana tras otra una semana tras otra no queremos eso no queremos eso queremos por lo menos además al principio lo teníamos como muy tipo podcast de para pensar señores y podcast de jajas jiji jaja jiji jaja tontería funen anunana y luego podcast de esto es serio gente por favor concentración hoy hoy que dirías que es hoy es jiji jaja o concentración gente yo creo que es poco concentración hoy es un poquito concentración hoy hoy hay poco jiji jaja hoy no hay tanto jiji jaja hoy no hay tanto jiji jaja igual sí que luego se dice a jiji jaja ya nunca sabe los derroteros que se van a llegar eso es lo bueno o lo malo que no sabemos cómo vamos a reaccionar a según qué cosas cuál es el tema de hoy patricia el tema de hoy es si habéis leído el título efectivamente sabéis leer no obsesionarse con idols obsesionarse con el punto de comedia sí 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 claro vamos a matizar o sea me gusta matizar siempre patricia porque cuando presentamos el tema es como ya habéis hablado de esto sí ya habéis hablado de esto me las me estáis engañando en una una esto ya lo hablasteis en el podcast número 17 de la segunda temporada la relación para social de idols no es eso exactamente pero no te creas porque promoción a nuestro discord del canal de una en nuestro discord tenemos un canal donde la gente sugiere temas y muchos que ya hemos hablado claro y yo los leo y digo pero si ya lo hemos hablado o sea no es obviamente un capítulo entero dedicado a eso pero es como este tema ya lo hemos tocado este tema ya lo hemos tocado este tema es como es correcto a ver a los que sois nuevos que también te digo yo creo que en el pasado nos vieron mucho más los podcast de los que lo ven ahora pero a los que sois nuevos tenéis un montón de podcast para ver tipo tenis archivo de hablando de un montón de cosas se ven peor se escuchan peor todo peor seguramente pero están ahí la conversación está dada nosotros hablamos peor o sea es increíble lo sé pero pero lo hacemos peor incluso entonces bueno podéis ir a verlo igualmente la conversación nuestros pensamientos más o menos son los mismos de momento no ha pasado tanto tiempo como para que yo diga el marco de 2022 era tremendamente tonto con el tip de new jim sí sí a ver hay muchas cosas pero de todos modos esto yo lo he dicho muchas veces yo todas las cosas que digo me puedo arrepentir de ellas y o sea y a mí lo que evolucionamos y a mí lo que me gusta es a mí lo que me gusta es poder pedir perdón o decir hostia que tonto era que vas a decir pedir perras pedir perras eso es lo que me gusta que nos deis dinero es lo que nos gusta no 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 pero coño que es verdad vale a lo mejor veo un clip ahora en el que estoy diciendo cosas full calentón y es una tontería tal bueno pues digo vale pues el atunto perdido perdón por el daño que haya ocasionado o sea no no voy a seguir en mis 13 simplemente por corroborar ese clip sabes claro que todos modos lo tendría que ver no estoy tan seguro de que no estuviesen de 100% de acuerdo con parte de lo que digo algo había algo había algo había en cualquier caso el matiz obsesionarse con idols la conversación bueno no lo matizó no lo matizó te pregunto directamente no lo digo lo hago no lo digo lo hago tú crees patricia que para disfrutar para tener una experiencia disfrutona plena completa del kpop te tienes o tienes que estar obsesionado con algún idol no punto saca el podcast yo opino que es mentira patricia no o sea opino que para tener la full experience kpop tienes que estar obsesionado con un idol y o sea con su parte tóxica con su parte no tóxica y demás si quieres obtener la full experience pero eso es como si dices que para obtener la full experience de una fiesta al máximo tienes que tomar sustancias ilegales en plan obviamente para para llevarlo al extremo tienes tienes que hacerlo pero con la experiencia que hip hop de hecho voy a decir algo ya la primera en la frente es más agradable cuanto menos te implicas tú crees cien por cien cien por cien no sé qué decirte cien por cien por cien por cien o sea yo siento que es que no te lo lleves tan como tan exagerado o sea estar obsesionado con un idol no lo veas como querer tatuarte su cara aquí amor de madre sabes o sea no o sea no estoy hablando de que alguien se vaya a tatuar aquí en el pecho los ojos de jungkook claro estoy hablando de que en el momento en el que tú sientes algo como tan tuyo que inicias una competición contra el resto del mundo se vuelve desagradable pero no te lo lleves a la competición llévatelo simplemente el estar obsesionado con un idol tipo cualquier cosa que tenga que ver con ese idol a ti te agrada mucho te gusta mucho te produce mucha sabes o sea pero hay una foto suya en instagram y es como hay una forma de que te guste sana y hay una forma de que te guste obsesiva pensaba que estabas hablando de sana de tu país y que ibas a mencionar otro ahí te lo juro que me quedo rayadísimo por un momento hay una forma en la que te guste sana y hay una forma en la que te guste cuando sana hace no sé qué sabes o sea nosotros para pensar el podcast el pico del humor inintencionado perdón continúa hay una forma sana y una forma y una forma y una forma obsesiva entonces todo lo que sea comportamiento obsesivo te lleva a estar completamente desquiciado sí pero esto es un análisis a grandes rasgos es un análisis a grandes rasgos pero yo creo que el estar tú como tan loco el estar como tan invested con un contenido y tal sí es dañino es tóxico es una mierda la gente va a pensar que está fatal y todo eso pero no es como esa parte la que más te entretiene de muchas cosas en la vida pongo ejemplos cuando te lo pasas mejor cuando no tienes tiempo o cuando eres una persona responsable y dedicas dos horas al día a jugar a videojuegos o hacer cualquier actividad que te gusta o cuando eres un niño de 16 años y llegas de casa no haces lo te veres y te pasas 12 horas jugando al wow o jugando a cualquier videojuego o sea sabes entiendo tu punto siento que el mayor momento de adrenalina de éxtasis de disfrutar de un hobby de todo eso es cuando lo llevas a un punto excesivamente tóxico y no estoy diciendo con esto que haya como que normalizar conductas tóxicas ni nada pero pienso que es un poco hipócrita no decir que el estar obsesionado con un idol no mejora la la experiencia que hip hop yo creo que sí que la mejora y de hecho diría más la gente que está completamente adicta al que hip hop es porque está muy obsesionado con ciertos idols esto es así o no eso es cierto entonces eso es cierto a ver obviamente tú y yo podemos somos como capaces ya llevando tantísimo tiempo habiendo pasado tantas etapas de la vida tal y cual de llevar una relación sana como con el kpop no sana de una relación momo con el kpop entonces es que no ya no puedo somos capaces de llevar una relación sana con el con el kpop sin necesidad de tener que obsesionarnos pero 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 tampoco podemos negar que obviamente el hecho de estar obsesionado lo mejora haya mucha gente que lo mejora y que no hay gente que entiendo que no puede vivir la experiencia sin pasar por el momento estoy completamente bananas con x yo por ponerte un ejemplo yo conozco mucha gente que en el momento en el que han dejado de que están mirando patricia en plan estamos en un podcast te estoy mirando a ti porque están mirando para un lado y digo que le pasa esta de repente voy a dar una cuajada histórica pero es que está disociando o sea de h estaba mirando a marcos y me he puesto a ver cómo estaba construida la costura del hombro no puedo no puedo estoy completamente fatal de la cabeza que por ponerte un ejemplo céntrate céntrate no estamos en el stream patricia por poner un ejemplo hay mucha gente que abandona el kpop en el momento en el que deja de estar obsesionada con un idol lo cual me lleva a pensar a ti te gustaba el kpop o te gustaba el idol que esto es un tema para pensar señores es un tema para pensar señores pero más allá de eso tú has dicho que no hace falta estar obsesionado para que te guste el equipo desarrolla pues que simplemente te puede gustar y te puede atar x grupo y yo entiendo que cuando eres una persona es que no quiero abrir este melón a ver hay un elevado porcentaje de gente en cualquier fando y en cualquier cosa que implique estar muy metido que metido dentro del fandom sí joder como estamos hoy como estamos hoy como estamos hoy tú no para que tiene algún issue mental como me explico explícate no es que estás hablando fatal pero me explico hay mucha gente que tiene problemas en general o problemas a la hora de relacionarse o problemas de ansiedad o problemas de depresión y entonces entran en en el kpop y se relacionan dentro del kpop porque encuentran como una forma desde sus domicilios la mayoría de veces de relacionarse con un entorno de algo que les gusta y entonces empiezan a crear este tipo de relaciones entonces una cosa lleva a la otra hay gente a la que se le va de las manos y acaba completamente bananas sí desde todo todo esto desde el respeto entonces la gente que tiene la cabeza con una función correcta digamos yo yo no soy una persona con la con la cabeza con una función correcta para poner un ejemplo pero la gente que tiene la cabeza con una función correcta tiene unas rutinas tiene unos hábitos tiene unos parámetros que le ocupan x franjas del día entonces el tiempo que puede dedicar a disfrutar algo como es el kpop es mucho más superfluo entonces es como hay si voy a escuchar este combac hay si voy a estar pendiente de este grupo que me gusta ha sacado un vídeo voy a verlo pero como algo mucho más casual sabes como una forma de seguir el kpop que es ajena a estar como en ese momento de de alguna forma dependencia a que tu cabeza funcione correctamente el momento en el que mini chas sube foto instagram soy eres soy yo entonces me llama la atención eso porque es como el hecho de que mucha gente siento que comienza sus obsesiones como una forma de terapia entre comillas porque encuentran como en el grupo y específicamente en una idol una persona de confort una persona que les ayuda y eso es bueno hasta el momento en el que se te va demasiado la pinza pero como todo todo en su justa medida es bueno y obsesionarse entre comillas de una forma sana o sea el hecho de que esa persona digamos te mantenga activo te haga poder seguir adelante en tu día te dé como la energía para hacer tus cosas es bueno y hay gente que eso pues cuando ahora hay mucha gente que hace vídeo call si se encuentra con a ellos y tal se le dicen en plan de oye mira me has ayudado mucho en equis en mi vida y eso está guay o sea en plan cuando te obsesionas bien con un idol que es que hace que como que te funciona entre comillas de terapia está guay la cosa es los cuando tú eres como joven y por lo general el público que escucha a kpop tiende a ser joven mayoritariamente ya no es que tú no estés en tus cabales para tener reflexiones porque estás mal o lo que sea no es que simplemente eres un niño tienes 14 años entonces como bien he dicho antes que te va a ser más lógico en tu cabeza organizarte hacer los deberes ir a actividades extraescolares dormirte a una hora correcta para poder descansar o simplemente te has visto dos combats de txt y ostia como te ha gustado el jonjun y ahora te estás viendo el weekly idol y ostia como te gusta jonjun y ahora te estás viendo no sé qué y ostia jonjun como me gusta y estoy viendo fotos suyas y como me gusta y ahora me he puesto una fancam y son las 3 de la madrugada y uff pero en realidad esto me está rentando un montón claro pero es que eso siento que puedes hacerlo de forma puntual o sea en el momento en el que eso se convierte en tu rutina y dejas de hacer otras cosas en favor de voy a gastar todo mi tiempo libre en consumir contenido de esta persona y dejo aparte responsabilidades dejo aparte amistades dejo aparte actividades y empieza a ser malo es a lo que voy obviamente obviamente a ver nosotros por supuesto tú dirías que estás obsesionado con alguna ídol no estoy obsesionada pero estoy encoñadita con quién con ya hewn pero patricia menciona ya hewn en el minuto patricia me quiere copiar la coña que tengo yo con cierta ídol todavía no todavía no la coña que tengo yo con cierta ídol y quiere aplicárselo con ya hewn pero eso hubiera sido con kei es verdad concretamente pero ya hewn te gusta más es que ya hewn me gusta ya hewn fran en city no pero esto es un tema patricia ya hewn fran en city no por no el pequeñico justo a ver quién era de 0 bis 1 era no de no de shikers de shikers en shikers había un ya hewn creo que sí igualmente o kravity no 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 voy a estar ahí un ya hewn eso es lo que he dicho al principio no lo sé no lo sé no has dicho 0 bis 1 dicho 0 bis 1 bueno quería decir lo otro pero bueno pero hay hay un hay un ya hewn muy pequeñito no hay un ya hewn pequeño el que su cumpleaños es mañana justo justo my valentine boy que es verdad bueno sí esto es un esto es un tema patricia porque pero es eso o sea yo por ejemplo pues entro a twitter como ahora la la timeline de twitter es un para ti y entonces lo que hace es recomendarte un montón de tweets en función de los tweets que ves yo abro twitter y encuentro tres cosas a mis amigos comentando sus tonterías ya pueden ser sus tonterías propias o rajando de te la segunda es la cuenta de minji plushy poniendo a minji trajecitos tontos con un gorro de vaquer y haciendo memes y la tercera es clips de ya hewn claro te conoce bien twitter ya se ha leído bueno twitter no x pues ex como se diga eso se ha leído mis patrones de conducta y ha dicho bueno esta la renta que flipas entonces pues mira cuando yo estoy escroleando y veo ya hewn en un clip que ya se está riendo antes de decir su propio chiste pues lo veo y me da ternura me da risa me reconforta un poco pero no es como voy a pasarme toda la mañana viendo clips no eso es malo que claro aquí viene uno de los principales temas no o sea cómo es esto de porque hay mucha gente que se lo pregunta y yo lo he visto tipo en los comentarios de algún algunos tiktok que hemos puesto alguna vez es como tengo no sé cuántos años marido y hijos pero mi amor siempre será yo que se suga sabes entonces tú cómo ves esto de tener pareja ser una persona plenamente funcional que ha como trascendido en el hecho de formar una familia y todas estas cosas y al mismo tiempo seguir como con tu amor platónico que es el idol y todo eso sea porque hay mucha gente que te dirá que estás enferma o que estás enfermo directamente pero tú cómo lo ves a ver es que yo creo que tienes que ser consciente de la posición en la que estás en plan obviamente no te vas a casar con el idol no vas a salir con él no vas a tener una interacción real de amistad y fraternidad no no vas a llegar a eso en plan es una persona que tiene un trabajo y está haciendo su trabajo y tú le estás viendo hacer su trabajo y a ti te gusta mucho porque es muy mono haciendo su trabajo que es para lo que le han entrenado literalmente entonces tú tienes que ser para que te gaste dinero patricia eso es lo más importante que te gaste dinero eso es lo que piensa la empresa la empresa está fallando porque no te estás gastando dinero en ya yun no sólo comprado el álbum de los perfumistas pero ya te has comprado pero ya te lo has comprado pero no es dinero pero no hago el máximo capitalismo dentro de la comunidad kpop porque se hace todas las fotos iguales es verdad se las hace todas iguales no me renta no me renta el la posición de gastarme tanto dinero para tener 75 veces la misma foto el punto es que hay mucha gente que tú dices que no que obviamente conoces la posición y que no tal pero hay gente que genuinamente sí que cree que es como sobre todo que hay netizens que se ven como muy accesibles al hecho de poder estar con estos idols en algún punto sabes pero es que aún así yo creo que esa gente sí que tiene una obsesión que me parece que es como más problemática pero es que yo creo que hay que entenderlo de forma en el que la relación que tienes es platónica y tú sabes que es platónica o te crees que de verdad vas a salir con a yun sabes pero yo creo que también hay como una parte de alimentar al cerebro o sea yo creo que hay mucha gente que se obsesiona con lo que sé con un idol y obviamente tú sabes que no vas a estar nunca con ese idol pero el hecho de en tu imagen en tu imaginación en tu cabeza recrear el escenario en el que ese idol y tú sois como muy mejores amigos o directamente novios o lo que te apetezca te te segrega como mucha está el cerebro sabes ya entonces a mí sinceramente o sea esto yo que sea lo mejor es cancelable pero no me parece mal eso de alguna forma a ver todo el mundo tiene fantasías y cosas de esas mientras no lo vayas exteriorizando y mientras no hagas nada claro mientras sea un pensamiento que existe en su cabeza no pero yo que sé es que esto me jode patricia porque a ver no puedes controlarlo tampoco o sea yo creo que la gente a ti alguna vez te ha gustado alguien en plan que te ha gustado pero tú sabes que no tienes nada que hacer pero te ha gustado sí o bueno y eso cualquier cosa pero tú no te has puesto en plan cuando te mola alguien de clase pues tú te imaginas hay una vida con hijos de con esa persona pero no te has no te has no has dado un paso físico a hacer algo acerca de ello es como simplemente es algo que se queda contigo y ya está sí pero como que con los idols da la sensación de que hay veces que incluso el ponerte en esa situación o el pensar eso el hecho de que la gente sepa que tienes esos pensamientos es como cancelable tipo no no puedes pensar así del idol tienes que ser como full puro con el idol no puedes sabes y es como dios no vamos a ser hipócritas o sea cuando cuando las chavalas de twitter ven una foto de san sin camiseta no están precisamente no están siendo respetuosa con el idol están siendo yo no quiero saber qué pasa por la cabeza otra cosa otra cosa es algo que era como creo que pasó pasó en el pasó en b1 en plan no sé en qué concierto pasó recientemente en españa en shiker se quitó uno la camiseta no pero no era de quitarse la camiseta era una persona gritando barbaridades pero barbaridades de qué tipo en plan no me acuerdo es que no me acuerdo del té o no sé si era una cita pero un cartel pero era rollo en plan como ya rozando la cosificación y la sexualización y todo eso no y es como lo que está mal es demostrárselo claro claro en plan de qué pretendes que haga con eso o sea yo mi punto de no va a bajar va a abrir a todo el mundo en el público y va a decir y va a cogerte la cara no 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 va a pasar no y lo peor es lo más seguro es que le hagas sentir muy incómodo claro o quien diga hostia que turbio en plan hay gente porque el idol se lo puede imaginar el idol puede imaginarse que hay gente en su casa haciendo cosas completamente que no quiere saber qué están haciendo pensando en él o en ella o lo que sea pero una cosa es que obviamente tú lo sepas porque tu condición y tu trabajo es ese y otra cosa es que directamente en tu cara veas como esa gente digamos tiene como esos pensamientos sabes es como mucho más desagradable es más agresivo mi punto es que yo creo que decir que yo todos los que estamos aquí en el equipo alguna vez hemos estado no obsesionados pero porque es que además es eso yo la obsesión que pueda tener con idols no es como que vaya al me voy a casar con ella o sabes o sea es como me da confort el pensar como que es tan buena persona como tan agradable como que el hecho de que sea tan ridículamente guapa o sea esto no lo vamos a negar el libro de jessica no dice lo mismo por qué por qué por nada en plan lore no te estoy pillando pero vale o sea a mí el hecho de que se hulgui exista a bueno si se hulgui sí como que creía que estabas a punto de hablar de no se ha mencionado todavía no 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 voy a eso todavía pero dentro de nada sabes que van a empezar al contador de casi menciona a y no ha mencionado a en lo estás forzando tú más que yo patricia te tengo que decir lo estás forzando tú más que yo es un meme que me da bastante risa no te voy a mentir a mí el hecho de que se hulgui exista yo la conciba lo guapa que es lo bien que me llevaría con ella lo agradable que es lo buena amiga que parece todo eso me alegra ya sabes o sea no es como que yo tenga necesariamente que decir en plan jo que ya me es guay claro no es como que se hulgui como me gusta dios necesito ir a corea a hacer todo lo posible para pedirle matrimonio tal no es como está bien si pero entiendes que hay gente que es así claro exacto eso es lo malo ahí viene el problema no y mi punto es aún incluso si tú eres así si no te afecta digamos en tu día a día es decir no lo exteriorizas tantísimo como que la gente de tu alrededor llega a concebir que es un problema es que tampoco ni siquiera me parece mal porque si no llegas a ese punto no es un problema efectivamente ese es el punto o sea esto es como lo típico no un loco no sabes que está loco hasta que hace algo de loco y si en su combac no no podría decir no pero sabes lo que quiero decir no os ha pasado nunca de tener pensamientos que decís hostia lo que acabo de pensar o sea estáis así tranquilo y decís hostia lo que acabo de pensar si esto si esto saliese en algún lado estaba en la cárcel ahora mismo por cualquier cosa no voy a entrar en matices pero pero si lo digo es una burrada pero tienes como la autoconciencia de decir no puedo decir eso o sea no es que no lo pueda decir es que lo he pensado sin querer casi sabes lo he pensado casi sin querer y es como incluso yo me he dado cuenta en mi propia cabeza de la de la barbaridad que acabo de pensar o decir o decir en mi mente o lo que sea sabes entonces el hecho de que no llegues a decirlo esto se está está siendo raro pero se me entiende o sea el hecho de que no llegues es como vale has pasado como todas las barreras de la cordura eres lo suficientemente digamos estás como lo suficientemente aquí como para saber que eso no lo puedes decir pero hay mucha gente que está muy obsesionada que no tiene ningún tipo de filtro y va con todo o sea dice cualquier barbaridad para adelante no tiene ningún problema en expresar cosas que claramente a lo mejor son como dañinas etc se me entiende no sí 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 eso era lo que quería matizar y relacionado a esto tú crees que la obsesión de los idols no sería o sea de los idols no perdón de la gente con los idols no sería tanta sin los idols no fuesen tan ridículamente guapos no o sea creo que sería igual crees que sería igual sí independientemente de si son guapos o no sí y eso es una cosa que tenía ya apuntada no es una cosa que tenía ya apuntada y es porque yo me lo había yo cuando me lo planeo me lo planeo de mi forma en marco se lo hace de la suya entonces hay veces que salen por unos derroteros y veces que salen por otros y una cosa que tenía apuntada es el hecho de que los idols estén concebidos como algo inalcanzable o como algo relateable mi punto es nunca vas a re esto lo siento para quien le duela no vas a relatar nunca igual con una persona guapa que con una persona fea claro por eso te quiero a eso es a lo que voy o sea tú no necesitas para poder relatar con alguien necesitas que sea muy guapo no en el equipo funciona así no déjame cocinar como que no déjame cocinar cocina lo que te quería hacer es una comparativa entre los idols de kpop y el sistema del jpop vale entonces el sistema del jpop es mucho más gente normalita no es lo mismo no es lo mismo hay más gente obsesionada con equipo con el jpop igual hay mucha gente obsesionada con el jpop que tú no conoces porque están todos en japón pregunto no sé están aludiendo a otras culturas si no es un nicho por lo que sea pero te quiero decir que es un sistema diferente en el que los hay dos pues igual no son chicas tan extremadamente guapas tan extremadamente producidas tan extremadamente entrenadas y lo que hacen es que sean como una chica muy graciosa muy divertida con la que te gustaría tener una cita que podría ser tu vecina de dos casas más para allá y lo que hace es generar admiración por lo cercano que se siente entonces en el kpop si no estuviera por lo que sea tan producido de alguna forma intentaría estirar un poco más por este tema y me quiero ir a ello con mi tema favorito que es porque los idols no vuelven a ser unos pringados tú quieres que la gente vuelva pero y cuando han sido unos pringados en plan segunda generación se sentía bastante pringados no pringados en plan mal pero en plan pues era eso gente con un sueño que que hace lo que puede por hacerlo muy bien y que es majo es simpático si hay alguno guapete que les ves hacer más cagadas que les ves como un poco más en la skin de de eso lo podría haber hecho yo en verdad algo divertido claro en plan si es como tiene talento para cantar pero yo 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 podría de alguna forma sabes si en otro si en otra narrativa yo hubiera sabido cantar yo podría estar ahí ahora se siente como un podio inalcanzable de dioses del olimpo en los que tú vas a la iglesia al concierto wolf and meeting a venerar con tu cruz la stick y entonces recibes la misa el concierto sabes lo que te digo pero que es eso que en mi razonamiento los aidos podrían no ser guapos necesariamente porque entiendo que la industria encontraría otras formas de que generarás una relación o establecieras un vínculo con ellos yo es que no lo veo exactamente así más que nada porque yo siento que estoy de acuerdo con lo que dices o sea obviamente un idol simplemente por ser guapo no va a calar en ti no va a marcar un antes y un después solamente por ser guapo o sea pero la skin digamos el lo que te entra por los ojos lo primero es lo primero y esto es como los tiktoks tipo si el principio del tiktok no es bueno no vas a ver los otros dos minutos y medio entonces con los idols me da la sensación de que ahora más que nunca es así tipo si tenemos que construir un idol que sea muy interesante muy gracioso muy relatable y muy tal pero tiene que ser muy guapo tiene que ser muy guapo porque si no la gente no lo va a ver no lo va a querer pero es el problema de que la gente a nivel conciencia colectiva ha desarrollado tdh sí tdh y que cada vez los canones de o sea esto es una cosa una teoría que tengo yo bueno teoría no o sea a mí me da esta percepción de cara a la sociedad pero siento que de hace unos años para acá cinco o seis años la sociedad ha tomado como un trastorno llámalo wow si quieres como que todos estamos como más concienciados de todas las cosas que están mal de todo lo que hay que hacer mejor pues yo que sé hay que abogar por la salud mental por las horas de trabajo son las que son inclusión en todas estas cosas bien o sea hay como que tenerlas tal pero me da la sensación de que en general lo único que hacemos es como ciertas cosas cambiar un poco el discurso pero siguen siendo la misma mierda quiero decir el kpop en segunda generación estaba sexualizado o sea tú veías a grupos iban con escotes tenían minifaldas tenían un montón de actitudes que las veías y decías hostia esto turbio sabes vale rarete ha cambiado mucho la industria han cambiado cosas no se ve exactamente igual no se ve exactamente igual pero sigue la dente es esa cosa sabes está como escondido en otro tipo de gusto digamos o di pero sigue ahí sabes y siento que es así como con un montón de cosas más tipo si tenemos que ser más inclusivos con el o sea más inclusivos como con el medio ambiente tal y cual pero luego te sale otra cosa tipo los álbumes que tienen que ser o sea te sacan cada vez más versiones o sea es como por aquí opino una cosa pero luego en la práctica hago otra y siento que con los idols es como lo mismo es ahora los idols son como ridículamente guapos y aún incluso siendo muy guapos no se me está entendiendo pero es como que antes vale reformula antes se exigían muchas cosas que eran muy tóxicas y ahora es como que todas esas cosas cosas tóxicas no las queremos pero sí que las queremos pero tenemos otras cosas tóxicas no más no las queremos pero no queremos decir que nos gustan esas cosas pero las queremos esas cosas es raro es raro esto que estoy diciendo pero digamos que hay una parte de que haya mucha gente que le gustan x idols porque son muy jóvenes y ven a lo mejor en un idol la infancia que ellos no han tenido o ven como esa figura de esa persona muy joven y es como vale tío fenomenal pero es que te estabas quejando hace dos días del hecho de que sea muy joven esa idol o ese idol sabes ya te quejas de que se tienen que someter a un montón de cirugías estéticas de los estándares de belleza tal y cal pero luego es eres la primera que está poniendo una foto de su nariz y diciendo lo bonita que es o siento que es como una contradicción constantemente ya y aún encima los idols que ahora obviamente como todos son ridículamente guapos para ya disertación estoy pegando y no se me está entendiendo nada el pavo el pavo como los ayudos son ridículamente guapos obviamente todos digamos que no todos compiten en la misma liga en el sentido de que siempre va a haber alguno que es considerado el visual el más guapo tal y cual pero como que obviamente tienen que tener un montón de facultades extras más y como tienen que ser relateables pero tú no puedes relatear con el hecho de que como tú has dicho son dioses del olimpio o sea son muy guapos las cosas con las que relateas no te da la sensación de que hay veces que son un poco como no me jodas en plan tipo elabora más una cosa que tú la ves y dices hostia si tendré que relacionar pero es como problemas del primer mundo sabes sabes tipo bueno tipo como que intenta lo mejor quedar a través de una de una esta como que pringado como tú precisamente has dicho pero como que a eso no te pringado ya eso le pasa a todo el mundo literalmente sabes ya no sé si se mantendió como cuando hany se perdió en el tren no me sé esa no te sabes esa creo que no hany de de exit sí estaba en europa y escogió un tren equivocado y acabó como en suiza o sea en otro país sí y los instagram me perdió y vaya sola creo que sí lo ves esas cosas ya no pasarían esas cosas ya no pasarían pero o sea yo entiendo perfectamente no sé si me ha entendido toda esta disertación es que me he empezado a liar o sea yo tenía como claro la idea pero me he puesto a contar otra cosa el punto tú sí el punto yo lo escriba un poco pero creo que se me ha entendido se te ha entendido pero yo quiero hacer o sea en resumen y ya lo dejo de patricia era como lo que quería decir es como que la gente necesita obsesionarse con un idol que ese idol no tenga ciertas facetas que evidentemente reivindicamos pero al mismo tiempo sí que queremos que las tengan porque es lo que genuinamente nos gusta el ser humano queremos ver a gente guapa queremos ver a gente que hacen x cosas aunque esas cosas sean malas queremos ver que esa gente hace un montón de canciones un montón de cosas pero evidentemente eso va en contra de sus derechos y de su horas de trabajo y todas estas cosas o sea es un poco a lo que voy sabes sí está como mucho más disfrazado o como mucho más oculto el hecho de la explotación per se sabes ya o sea yo lo que tengo a rebatir en ese sentido es que lo que a mí me da la impresión desde mi prisma personal tienes que hablar ahora como 10 minutos vale 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 empiezo vale pues sacar el crono que si no luego el line distribution no cuadra que yo lo que veo desde mi perspectiva personal es que a ver sí que es verdad que depende un poco desde qué posición estés y yo me veo siempre desde la posición en la que yo soy una pringada y entonces yo relateo con gente pringada o sea yo si fuera terriblemente guapa igual podría relatear más fácilmente con gente guapa sus problemas del primer mundo etcétera pero que te quiero decir es que en el kpop hay mucha gente o sea en el kpop no en la industria sino como en el fandom hay mucha gente que yo creo que se siente como yo y es como de alguna forma tú tienes a tus referentes y tú tienes a pues por poner un ejemplo ejemplo no no es not in a offensive way ni nada que sea cancelable pero guanyung es una muñeca es guapísima es muy maja lo hace todo bien pero hay gente a la que probablemente tú sepas que sí pero bueno que yo sepa obviamente se esfuerza mucho trabaja mucho pero hay gente a la que guanyung probablemente le parezca viéndola desde fuera del fandom de una forma un poco más superficial una chica guapa en plan que la tienen en todos sitios porque es muy mona que es muy mona y punto sabes a lo que me refiero pero en el momento en el que tú tienes aparte de ese input de ser guapa otros inputs como el hecho de que te den info o hagan directos o hagan cosas que las hagas como conocerlos de forma un poco más cercana es como que se va alejando esa perspectiva de simplemente es guapa porque puedes conocerla entre comillas porque ya sabemos que el marketing etcétera pero que puedes conocerla como de una forma un poco más personal sin entrar en lo personal pero que me refiero es que hay muchos idols que lo que generan es de lo guapos que son generan rechazo ya tipo no puedo de ninguna forma de relación relatear contigo claro en plan yo soy un pringado yo o sea si esto me refiero si no te molestas a seguir barra conocer un poco al idol x yo soy un pringado yo en que voy a reflejarme relacionarme o identificarme con esta persona que es guapísima es súper talentosa tiene millones de seguidores tiene contratos publicitarios sabes como que a nivel personal a ti no te aporta nada entonces yo entiendo como que desde una perspectiva que hay gente que necesita que aparte de todo este prisma de belleza de aspiracionalidad porque si te puede gustar mucho un idol a nivel decir hostia es guapísimo ojalá ser ella lo hace todo bien tal pero esto al final es dañino para la persona porque tú no puedes aspirar a eso en ningún escenario en plan lo único que hace es que te compares y eso te lleve a estar peor en vez de estar mejor que es un poco el hecho de decir cuando tú te fijas en alguien es de forma aspiracional para como un poco canalizarte y intentar ser la mejor versión de ti mismo como esa persona lo es de alguna forma o igual no lo es pero lo vende así para explicarme pero lo que me refiero es eso como que siento que hay una parte que tiene que ser cien por cien un factor en el que se vea más personal se vea más a la persona que hay detrás del idol por así decirlo y que muchas veces hay muchos idols que no se les da esa oportunidad no y que ya no es que se le dé esa oportunidad es que a nivel colectivo digamos que hay popularidad obviamente de los idols que son muy guapos pero porque es algo generalizado en la que tú es como si a ti te preguntan ahora quién te parece más guapo de 0 base 1 o sea tú no estarías a 0 base 1 entonces vas a decir tal la persona que antes te entra pero probablemente si tú te pararás a conocer ese grupo te parecería más guapo alguien que a lo mejor no es el más guapo objetivamente exacto ya tipo alguien ahora le preguntas quién es la más guapa de red velvet a lo mejor me dicen irene y seulgi o algo así cuando a lo mejor yo que sé a mí me gusta mucho jerry o wendy que no son tan aclamadas como las más guapas y yo las veo genuinamente como las más guapas claro o sea entonces es eso que la forma de ser de una persona cambia mucho la forma en la que tú la percibes aunque exteriormente sea la misma pero que a nivel esos rasgos generalizados en el en el kpop se habla mucho te puede pasar al revés también que una persona muy guapa te parezca horrible en el momento en el que conoces un poco de ella claro en plan de decir este es un sobrao va de muy guapo que se cree es lo que te digo en plan que genere rechazo entonces por eso siento que de alguna forma para como conseguir esta obsesión tienes que conseguir que se obsesionen contigo en todos los en todos los aspectos sabes no sólo en que seas muy guapo o en que bailes muy bien o en que tal como tienes que conseguir es que eso es lo que me parece genuinamente difícil a día de hoy tienes que conseguir que ser tan carismático y ser como tan natural igual sin serlo ni siquiera que consiga que la gente pueda relatear contigo a pesar de que seas una persona increíblemente guapa con un montón de talento que cante baila perfecto porque se lo curra muchísimo que es capaz de poder con toda esa presión con agendas o sea ya no lo digo en plan a nivel de yo nacido con este talento sino a nivel de manajearlo porque cuando te paras a pensar es como hostia esta gente hay semanas que duerme tres horas al día y aún así está luciendo así en la tele total entonces de alguna forma cómo puedes relatear con eso pues la vía es esa el bueno uno de los ejemplos más claro que siempre que hemos comentado esto en directo alguna vez nos han dicho era con bts no o sea suga namjoon j-hope y diría que ya porque ta hyun jimin y jungkook siempre han sido como los más guapetes como que con los otros tres parecía como que le falta a alguien me falta a alguien espera a jin jin también le falta a alguien te pasó lo has dicho a seis sí 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 no sé por qué no pero bueno como que jim ya no está en bts parecía como que suga nanjoon y j-hope se tenían como que currar mucho más el hecho de bueno de hecho j-hope tenía como ha tenido como episodios raros de esto de estar en streaming o sea en vlive de por aquel entonces y que como que no le mencionasen y se rayase tipo nadie me quiere y tal y es como que en los idols que son como genuinamente no genuinamente pero digamos a ojos de la sociedad menos atractivos tienen como un triple peso para que la gente se digamos enchoche en coñe con ellos sabes pero luego cuando lo hacen luego la gente te lo dice tipo es que a mí nanjoon me parece el mejor sabes en plan el más guapo o sea sé que a lo mejor no lo no lo es para la gran mayoría del mundo pero simplemente de lo mucho que me gusta su personalidad de lo obsesionado que estoy con cómo trata sus temas cómo compone yo que sé lo que sea para mí es en plan es el mejor claro eso es lo que me da vida claro claro y o sea y creo que esa relación es como más intensa que a lo mejor con la que puedes tener simplemente con yo que sé con félix de street kids que es un ángel sabes o sea que también tendrá lo suyo que también tendrá lo suyo pero sí o sea pero es que es raro esto porque yo creo que también jugamos un poco la la vara esta de decir claro te gusta el idol no tan atractivo eso porque te gusta mucho pero cuando te gusta el idol atractivo se tiende como a ningunear es te gusta solo porque es el más guapo sabes ves eso a mí no me pasa porque es muy guapo y además es muy simpático eso está está percibido así mucha gente lo dice sabes tipo a claro te gusta el que le gusta a todo el mundo porque es muy guapo no has no has entrado a conocerlos a todos simplemente te has quedado con este porque es el más guapo esto es así eso es así entonces lo que estaba queriendo decir con lo de te puedes obsesionar con alguien independientemente de su físico obviamente que sí obviamente que sí pero es una realidad que el físico y la apariencia que te dé de entrada va a decantar mucho más que nada porque le vas a prestar más atención de forma inconsciente al que te atrae más visualmente sabes esto es así en la vida misma es así o sea probablemente con la pareja que vosotros estéis a día de hoy sea porque en un punto te pareció atractivo o sea patricia yo no ahora ya no o sea no pero ahora también pero a lo mejor ya valoras más otras cosas claro o sea yo no estaría contigo si tú en un principio no me hubiese parecido atractiva sabes o sea es lógico esto no se entiende se entiende pero bueno yo creo que se ha entendido sí pero a ver tampoco es lo mismo una relación de una relación romántica que una relación que tengas con un idol para para alguna gente no pero para otras sí hay gente que realmente viven en su fantasía sabes de ahí viene luego que se fetichicen a los asiáticos y quieran como plasmar sus fantasías con idols en gente asiática que desde luego distan mucho de lo que ellos desean en un idol y sabes claro estas cosas pasan otra cosa que quería comentar respecto a este tema era el hecho de que también creo que esto de obsesionarse mucho tal no sé quién es mi vías no sé cuánto nos lo llevamos mucho al kpop pero esto realmente es una cosa que pasa en todos los lados yo también lo tenía apuntado o sea tipo parece que cuando estamos hablando del kpop es como cuál es tu vías tal no sé qué tal no sé cuánto y es como ya están las niñas del kpop obsesionándose con los chinitos estos o con lo que sea y es como amor te has visto llevas hablando durante más de cuatro años sobre un jugador de fútbol sobre si se va a ir a un equipo o a otro y poniendo fotos suyas en twitter en instagram en plan como si fueses una una fansite o sea cuál es tu punto o sea esto pasa con todo el mundo pero por alguna razón solamente con el kpop es como que parece que estás loca del coño sabes y con el resto es como le gusta mucho apreciación bro sabes y la niña que pone una una fancam de banchan está loca eso me jode un poco patricia claro es como tenemos a gente todos los días en plan a nivel ya no os digo cuentas random a nivel yo tengo amigos del instituto que ponen una foto de cristiano ronaldo así y ponen contigo para siempre y eso es como bro dilo que rentada puf el bicho como sabe pongo yo eso de tayon y es como vaya puto friki ahí lo tenéis no sólo como cuentas individuales sino a nivel de decir imagínate una persona que lleva un un fandom un fans ahí en plan lo que quieras que está dedicado a buscar información y compartirla sobre lo que hace x idol a estar pendiente de las noticias compartirlo etcétera y hay gente que dirá esta persona no tiene vida está todo el día pendiente de este que no lo va a conocer en su vida y x vale y luego pero a cristiano ronaldo sí que lo voy a conocer pero y a fernando alonso también claro bueno eso se lo tienen que ver o sea los españoles que no sé si son ahora con fernando alonso es que es es que es todo un colectivo no me hables no me no me digas que estoy loco con yo qué sé no me digas que estoy loco con el teaser de la serafín cuando tú estás ladrando a unos pontones que han sacado en un render es que literal o sea estás especulando con un número o sea estás especulando con con un con un trozo de fibra de carbono es que no es increíble o sea es y lo tenía apuntado ya no sólo de cara a otros otros campos sino con el hecho de que algo tan mundano y tan nimio como es nuestro querido y actual operación triunfo es verdad en plan operación triunfo es la cuánta gente haya ahora mismo completamente obsesionada con operación triunfo yo a mí esto me pasa en 2017 pero hay gente que lo hace a día de hoy cuánta gente se sienta a comer cuando comen en operación triunfo cuánta gente se pone el 24 horas todo el día y está pendiente de qué comentario hace esta persona de qué de qué actuación va a hacer de cuándo está ensayando de qué hace en esta clase ponen o sea incluso ellos saben las relaciones que tienen unos con otros o sea ya es como viven como su propia vida tipo no es que llevo viéndoles dos semanas sé lo que está pensando porque en relación al comentario que le hizo tal tal y es como pueden hasta formular pensamientos en base a como si fuesen ellos teorías claro y es como hostia y esto no es peor que yo que simplemente estoy poniendo un par de fan camps del último concierto que han hecho en no sé dónde sabes como piensas pero que esto lleva existiendo mucho tiempo ha habido siempre groupies de los grupos de rock ha habido fans de los backstreet boys ha habido believers ha habido direccioners ha habido de todo sí pero como que a esas siempre se les ha visto igual por el fenómeno fan no pero hay cosas que no tienen arraigada el fenómeno fan esto ya lo hemos hablado en un podcast por cierto pero al no tener ese fenómeno fan arraigada es como se vale puedes tener todas la lista de todas las cosas que hacen en los fandoms las puedes tener marcadas que da igual porque como lo tuyo no se considera fenómeno fan lo puedes hacer libremente ahora bien como una de las gentes que tenga fandom haga esto automáticamente eres el demonio si sabéis que voy a hacer que voy a empezar a hacer fotocast de carlos sainz con fondo con fondo incluido todo todo del circuito que le voy a hacerle banners para la carrera de barcelona un banner de carlos sainz algo del banner de carlos sainz que es un timoño en ferrari hombre en fin hasta aquí el tema yo creo bueno tenías alguna cosilla más que comentar tenía cosillas apuntadas pero creo que las hemos tocado todas no es que creo que las hemos tocado todas y además son como más pues son ideas pero está está bien no creo que lo hemos tocado todo es que lo que me pasa mucho cuando yo el elaboró esto es que igual tú te haces como muy guión de este concepto este concepto este concepto y yo me hago como ideas ya entonces las ideas muchas veces fluyen en la conversación ya bueno eso bueno no es lo que hay a ver yo que sé queda mejor no que decir venga escaleta para hoy punto número uno a mí eso no me gusta a mí me gusta que incluso se haya cagadas las hayas sabes como la de sano y mojo justo a ver y que tampoco te vayas mucho pero pero que que esté vaya si aún así por fin quitar a ver yo creo por poner un chimpún que yo no sé si al final habrá quedado como el concepto del podcast muy claro tipo el hecho de obsesionarte no nos lo queríamos llevar al hecho de la relación parasocial de yo me creo que tal porque eso ya entendemos que hay mucha gente que lo sabe que lo vive así tal y cual sino como más con el hecho de coño viviendo dentro de la obsesión es realmente algo bueno está bien está mal me puedo obsesionar no me puedo obsesionar yo creo que mientras como estábamos diciendo al principio tú seas como muy consciente de todas las cosas no pasa nada la cosa es que hay que ser consciente te puede aportar mucho sabes o sea yo sabes que esto lo digo o sea yo a mí el hecho de que me guste tanto teion ya está sí no y la mencionó antes también patria pero otra vez sí el hecho de que me guste tanto teion a mí me hace disfrutar mucho más de su música o sea porque me gusta por todo me gusta por porque es muy guapa porque me gusta mucho su personalidad de estar todo el día en casa de hablar con pocas palabras de vacilar de en plan he visto mucho contenido sabes o sea me gusta como mucho ella y aún encima luego cuando saca la música también me gusta la música y hace que me guste mucho más todo o sea es como una rueda que se retroalimenta o sea que tampoco pienso que o sea llámalo obsesión o llámalo como que simplemente te gusta mucho un artista pero me parece que es algo intrínseco del ser humano el apoyar y el endiosar a gente y la admiración y disfrutar de ello es meramente contemplativo o sea a ti no te aporta nada más que decir uff qué feliz me hace o qué contento estoy sabes y ya está incluso llevado a un lado más tóxico en el que a lo mejor simplemente te pueda dar como deleite visual el ver a una persona que te parece muy guapa o lo que sea tampoco me parece mal o sea mientras tú seas como conocedor de lo que estás haciendo y no perjudiques a nadie y por supuesto al artista está bien sabes o sea yo así lo veo por lo menos lo digo porque hay muchas controversias siempre con esto en twitter de cuando alguien hace como un comentario feo sobre un sobre un artista se le tiran todos encima y es como obviamente porque ha hecho el comentario pero si tú ese comentario lo piensas y te lo guardas y te lo guardas bueno pues ahí está sabes en este podcast queríamos reivindicar siempre un poco el hecho de que hay cosas que se pueden decir pero siempre fundamentadas en el respeto es exactamente esto es como yo diría esto ahora bien tener en cuenta que esto no se puede decir siempre hay que analizar el contexto y la situación y todo sabes no sé están obsesivos estabas ahí como estaba 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 meditando estaba meditando estaba reflexionando se invitamos ahora que reflexionéis justo ya que nos comentéis que os que os parece y también poneros poner en los comentarios ya me lo llevo a mi terreno patricia cuál es vuestro teyón cuál es vuestro teyón esto es importante marcos menciona siempre teyó en todos los programas vale pero cuál es vuestro teyón exacto quién es vuestro si pasan una hora de conversación con cualquier grupo de kpop he mencionado a este ídolo en algún punto porque todo el mundo tiene uno todo el mundo tiene uno o sea a lo mejor no lo tenéis tan marcado como yo que soy un pesado yo encima ya he hecho una narrativa en este canal pero siempre hay uno que es como como me gusta claro el típico que llevas la fotocar el típico que tiene de fondo pantalla tú no llevas fotocar no llevo fotocar yo no soy tan pesado con teyón patricia en plan mal se ha hecho la coña en este canal pero yo de verdad tú crees que yo la menciono tantas veces en el día a día ni de coña es que no es muy muy puntual alguna vez te mando una foto y te digo la mejor sabes o algo así pero tampoco es una cosa que diga también hay alguna al que marcos manda mucho que es soy otaku soy otaku pero porque eso es como y eso te lo mando a ti porque yo entiendo que si sólo pusiese en algún lado no estaré la gente podría pensar cosas raras pero bueno si se entiende en fin vamos con la primera sección patricia hoy tenemos invitado y bueno pocos invitados tenemos en secciones oye pero hay hay cuál es el que tenemos hoy hoy tenemos noticia o no noticia bueno en unos estamos aquí una vez más con nuestra queridísima sección noticia o no noticia hola tenemos todavía aquí sí de la última vez hoy estamos a distancia no ha podido ser a la próxima otra ocasión no pasa nada agendas agendas apretadas agendas excelsas no siempre se puede lo lo importante es que el que digo así flexeo mis nuevos pósters claro justo justo claro tú tú promocionate tú promocionate es verdad que no lo decimos nunca y navi nos hace a nosotros una promo espectacular y bueno nosotros lo decimos pero parece que no lo decimos tanto ir a seguir a navi a todos los lados que además está puseando un montón ahora su canal de youtube está subiendo un montón de contenido súper guay y tenéis ahora subidos lo vamos a linkear abajo el vídeo de cómo arredecorar su habitación con pósters nuevos correcto y bueno el que ya subimos en aquel entonces del blog y demás y tenemos todavía pendiente el que te pases por un directo así que no sé por cuánto vamos pero llegamos a los 200 likes bastante rápido llegamos en un par de horas fuimos poco ambiciosos sí sí había que haber puesto algo un poquito más pero bueno es como queríamos asegurarnos de que vinieras no queríamos dejarlo a decir a ver si a la gente ahora no le va a dar like pero es que nada lo hicimos demasiado fácil exacto bueno qué pena tendré que ir oye qué se le va a hacer qué se le va a hacer venga a ver esas nos equipa de otra cosa efectivamente exacto muy bien ok hoy os presento cuatro casos vamos con el primero sin más dilación venga a ver a ver número uno relacionado con la controversia si la queréis llamar de Kim Jong-un y la llamada de la fan estáis al tanto de esa situación cuando supuestamente Kim Jong-un maldijo a una fan que luego la agencia salió y dijo sí no esto no ha pasado sí esto es real Patricia espérate vale que va a decirlo es verdad porque pone mentiras a medias ¿no? pone noticias a medias claro vale vale o fue mentira o fue verdad vale vale porque las mentiras a medias me parecían un poquillo de trampa era un pasón de trampa ¿eh? tenías que estar en modo el carnet de conducir cuando te cambian una distancia entonces esto es verdad yo tengo un vídeo explicando la situación por si alguien no se ha enterado ¿vale? pero relacionado con eso ha habido muchos antis o simplemente fans de Zero Base One que han mandado los famosos camiones diciendo que echen al chico del grupo porque esto no puede ser ¿no? entonces hay obviamente fans de Kim Jong-un a los que no le ha gustado en absoluto que mandaran estos camiones y hubo una fan en concreto que se acercó al conductor de uno de los camiones le dijo que su móvil no tenía batería entonces que si le podía dejar el móvil su conductor el móvil el conductor le he dicho mal ¿no? el conductor le podía dejar su móvil el conductor le dejó su móvil y la chica lo que hizo fue meterse en los mensajes y buscar al organizador de esa protesta en concreto lo encontró y entonces publicó después la información personal tanto del conductor como de la persona que había organizado el evento o sea la protesta esa es la primera es un pequeño en plan por debatir ¿vale? tipo el que obviamente pues revelar información personal de una persona pues es un delito ¿sabes? entonces que hasta qué punto llega el fanatismo y el yo voy a defender a mi idol de cometer un delito o sea que el pobre conductor ni pincha ni corta ¿sabes? está ahí conduciendo y ya está entonces eso bueno lo primero ¿tú crees que es verdad Patricia? yo creo que yo creo que es no noticia ¿tú crees que es no noticia? yo creo que es demasiado heavy ya o sea ¿sabes lo que me pasa? que es que esto me da un poco la sensación de que es como cuando Kaluya nos pone algo tan extremadamente específico que no puede ser mentira exacto tipo pero claro ¿sabes qué pasa? que es que a mí hay una cosa que no me termina de encajar en la cabeza o sea no me he enterado de si esto ha pasado de verdad o no pero porque es mentira porque es mentira pero que tío me extrañaría que el conductor que el conductor es un un empleado más ¿sabes? tuviera el contacto de la persona que ha organizado eso porque yo me imagino en mi cabeza que las empresas de los camiones son como macroempresas que tienen una fleta en plan de decir tengo 20.000 camiones y todos tienen pantallas entonces tú eres un mindundi que sale a conducir este camión y el mensaje ya lo ponemos nosotros predeterminado pero tú no tienes información de si me apuras no sabe ni a dónde va claro o sea le dicen toma mira te tienes que ir a la puerta de aquí ah donde fui anteayer sí exactamente ahí otra vez no sabe si viene a quejarse del caso simplemente le programan el rótulo en el camión tira y esa persona es un trabajador más en plan como si fuera el conductor de los buses de Madrid ¿sabes lo que te digo? en plan tú haces tu ruta te vuelves a tu casa entonces el hecho de que esa persona que por alguna razón tuviera como toda la data de toda la contratación del camión me parece raro a ver no sería la primera vez que un un fan del kpop doc sea cualquier cosa con tal de ah no pero es que eso es el pan nuestro de cada día y ya no de hecho no había abierto un poco la veda por decir hacerlo por tu idol por tal no hay gente que lo hace por competir contra otras personas del propio fandom en plan ¿en qué sentido? en el sentido de de Kim Jong porque estoy dispuesta a hacer esto por mi idol y tú no o ah vale ya como a ver quién le o sea me refiero en plan de que hay veces que hay gresca en twitter y simplemente tú dices una opinión con la que no estoy de acuerdo y entonces mi mecanismo es voy a sacar los guantes de hacker y te voy a y te voy a doxear y te voy a poner en evidencia delante de todo el mundo voy a tú eres una cuenta anónima y voy a poner a qué instituto vas a qué universidad vas cómo te llamas dónde vives simplemente porque no me ha parecido bien lo que has dicho en este caso el señor del camión o la señora qué culpa tendría claro no pero te digo que el tema de doxear está a la orden del día en plan de la gente no está muy higiénica de la cabeza y lo hacen todo el rato de todos modos lo que ha dicho Didi bueno es como los memes esos que dicen si algún día me raptan o desaparezco lo que sea tuitearía en plan obvia BTS o así porque te encuentran te encuentran los fans del equipo efectivamente es verdad bueno por llevármelo a otro lado es como si algo no quieres que si quieres eliminar vídeos tuyos de internet sube ese vídeo otra vez pero ponle música de Nintendo casi te la tiran es un poco lo mismo es verdad no pero es verdad lo que ha dicho Navi de que también hay como competición de yo soy el que más obsesionado precisamente al tema está con con este idol y entonces voy a hacer todo por porque esté como en buena situación exacto yo más que nada por toda la logística del evento y que creo que los temas de los camiones no son un autónomo sino una empresa organizada voy a decir que es una no noticia yo me sumo a lo tuyo Patricia de todos modos esto lo hacemos todo al final Navi hasta ahora nos da luego el check de si es cierto o es mentira si es cierto es heavy total vale siguiente Navi siguiente esta está relacionada con fansigns Ipex que es un grupo de la cuarta generación a lo mejor os suena Zix de la misma agencia vale ha cambiado las reglas para su fansign y han recibido muy buenas reacciones yo creo que hace mucho que no hago una no noticia positiva es verdad es verdad es verdad es que cuestan eh también te digo que cuestan cuesta encontrar sí la verdad es que sí pero bueno ah o sea que es verdad no lo sé pero también ha dicho una no noticia igual es mentira claro claro lo tiene todo planeado pero sí entonces por si hay algunos nunus que no saben cómo va para ganar un fansign que es básicamente cuando te presentas ahí con el idol y hablas con él y te firma el álbum y tal tienes que comprar álbumes cuantos más álbumes compras pues más oportunidades tienes de entrar porque cada álbum te cuenta como una entrada y normalmente hay como unos 100 ganadores más o menos por fansign entonces esto siempre ha provocado mucha controversia el tema de comprar álbumes porque se generan compras masivas la gente los tira después del fansign y tal entonces ¿qué pasa? IPEX lo que ha hecho para un fansign reciente que han tenido es que han puesto primero que no van a ser 100 ganadores sino que van a ser 200 y segundo que solo puedes comprar un álbum y que aunque compres 10 álbumes 15 álbumes o 100 álbumes te va a contar como una única entrada precisamente para evitar las compras masivas entonces obviamente a la gente le ha gustado mucho sobre todo porque o sea es IPEX no estamos hablando de otro bueno yo creo que ya no son rookies pero vaya otro rookie que o sea IPEX precisamente le vendría bien el dinero ese que ganan con que la gente se compre 300 álbumes entonces la gente ha dicho mira chapo a la empresa por poner por encima el medio ambiente y la cartera de los fans antes de su propia no sé consumición vaya entonces eso eso es vale interesante esta Patricia porque si estuviésemos hablando a lo mejor de otra empresa 100% diría que en un noticia nadie quiere perder dinero pero es que incluso siendo una empresa pequeña me parece respetable me parece acto de honor me parece como un poco a ver no es tampoco coño IPEX no son grupos yo no consideraría que son grupos súper poco conocidos no pero es que sabes que pasa que es que el tema de los el tema de los fans es una cosa ya entonces de alguna forma siento que en estos grupos pequeños donde es como más fácil entre comillas que te toque que te toque mucha gente directamente es como que se lo asegura ya tipo compro 400 y obviamente me va a tocar compro 50 y me va a tocar entonces también es injusto o sea de hecho hace poco vi polémica polémica entre comillas hay polémica todos los días en twitter precisamente por esto y no pasaba con un grupo pequeño pasaba con Atiz hay una persona que compra álbumes de una forma tan masiva que al parecer entra a todos los fansigns en plan a todos en plan todas las semanas tiene llamadas con ellos a veces como en el mismo fin de semana tiene dos llamadas y la gente es como como permite la empresa o sea claro que lo permite porque les beneficia el que se esté comprando mil álbumes cada semana esa persona es probablemente millonaria se la pela absolutamente todo y solo quiere pues farmear la la interacción y pues eso tener como la falsa ilusión de que son sus amigos y que los está llamando como abro facetime y hablo con ellos pero la realidad es que está está pagando por ello entonces si pasa como con tantos números y en casos tan grandes y tan heavys pues es eso como en un grupo pequeño es como si con que me compré 50 o 100 ya lo tengo asegurado entonces o sea me parece lógico que de alguna forma se se haga una forma justa de hacer esto yo creo que voy a decir que es noticia pero porque quiero creer yo quiero creer que es noticia quiero creer que es noticia porque me gusta queremos queremos creer que es noticia porque es igualdad de condiciones para todos los fans tío para que todo el mundo pueda tener su oportunidad de hablar con un idol independientemente de su nivel económico o sea único requisito comprar una unidad de álbum me parece perfecto y te diré una cosa también creo que incluso de cara a la propia empresa cuando cuando tú no eres una super empresa que estás compitiendo con números super grandes te da igual tener unos cuantos números más que unos cuantos números menos y yo creo que lo que buscas siempre consolidarte es como una buena fanbase y por lo menos que la gente que compre tu álbum sea como gente fiel porque a mí yo si fuese una empresa yo no tengo un grupo que he debutado y ha sacado música pero me sabría muy mal saber que hay gente que se está gastando tantísimo dinero en un montón de álbumes y que esos álbumes acaban en la basura o que no los está consumiendo toda la gente que ha comprado esos álbumes son como álbumes fantasma si como que sentiría que no sé como que como si comprase bots en youtube como que pierde valor es como que al mismo tiempo siento que está como denigrando mi imagen el hecho de que acaben en la basura y todo eso no tiene que ver obviamente pero lo siento un poco así o sea que yo creo que por parte de la empresa podría llegar a pensar eso obviamente de todos modos puede ser una no noticia una empresa no le va a decir nunca que no al dinero lógicamente puede ser pero bueno pero nosotros elegimos creer queremos creer en el bien hay algún coreano que quiere hacer las cosas bien y ya por ni hablar del planeta para la patricia que eso ya pues bueno ok siguiente pues quedan dos vale navi por cierto tú no tienes nada que opinar al respecto que te veo muy callada yo es que prefiero opinar una vez sepamos si es verdad o mentira vale vale es verdad que doy mi opinión no es que además es verdad que se te puede escapar a lo mejor si estamos hablando de algo mentira hablamos más después claro si es verdad y me pongo a soltar datos y además han dicho que no sé qué además han dicho que no sé cuántos como que ya lo vemos al final claro me parece bien me parece bien muy bien dicho siguiente de black label que va a debutar a un nuevo grupo femenino entonces hay algunas integrantes que se han no se han anunciado pero de las fotos que han subido la gente ha dicho uy yo a esta la conozco vale entonces una en concreto esto ha creado bastante controversia especialmente entre los adivinad K-Medicens como no ni un día sin K-Medicens una de ellas es la heredera de Shinsege que es una franquicia de grandes almacenes de Corea y también es nieta creo que es nieta bisnieta o por ahí de la familia de Samsung vale entonces es heredera de grupos brutalmente ricos vale o sea es lo que se conoce en Corea como chebol que es cuando una persona es increíblemente rica por los negocios de su familia entonces ¿cuál ha sido la controversia? ella hay muchos idols ricos que han debutado si no muy ricos y tal pero sería la primera vez que debuta una chebol entonces hay gente que está diciendo como como que lo pintan como si que una chebol quiera ser idol es como que a la niña rica se le ha encaprichado ser cantante y papayito la ha colocado en una de las mejores empresas y que le está quitando el puesto a otros idols que su única salida en la vida es ser idol y que y que si ese training no debuta o sea como que le está quitando la plaza a un training como que lo necesita de verdad ¿sabes? esa ha sido un poco la controversia vale bueno esto es noticia sí 100% estoy al tanto de la narrativa bueno no lo sé si ha dado algún dato tipo no sé que lo de samsung se ha inventado pero estoy completamente al tanto yo había oído algo no sé si era esta persona de una es que no sé si es esta o es otra hay una chica en concreto que se ha hecho muy viral que yo he visto fotos de ella que tenía hasta bastantes seguidores creo en instagram incluso yo es que he visto una no sé si la ha sido recientemente que era heredera de una familia de casinos no lo sé en plan de una franquicia en plan como de una empresa que era un conglomerado de casinos sí me quiere sonar me estoy viendo una serie donde hay una chica que es heredera de un grupo de casinos ah pues a lo mejor igual es eso a lo mejor es de eso y estamos aquí liándonos pero sí que he leído lo de la otra pero también he leído lo de casinos todo está unido todo está unido a lo mejor no sé no pero sí es verdad que además es que he visto en twitter precisamente esta conversación pero sí lo de que es chebol sí que es noticia yo lo que lo que creo que había visto era que que había mucha gente que era como para qué quieres ser idol si como la parte buena de ser idol es que digamos que si todo va bien pues coño ganas mucho dinero te patrocinan muchas marcas pibes como esta vida de rico famoso tal y cual pero claro si ya tienes todo eso sin ni siquiera tener que hacer todas las cosas de idol cuando ya sabemos de sobra que la agenda de idol precisamente no es que sea la cosa más disfrutable en términos de tener tiempo para pues descansar tiempo con tus amigos tiempo con tu familia todas estas cosas era como no sabe dónde se está metiendo esta chavala o desea desesperadamente la parte de la fama que entiendo que siendo famosa o sea siendo famosa siendo rica no necesariamente tienes por qué tenerla claro o sea iba a esas dos cosas una de ellas es que a la chavala simplemente le puede gustar cantar y bailar en plan es el punto número uno claro y que ya de hecho como al venir de una familia rica puede dedicarse a una a un oficio contemplativo y con contemplativo no me quiero no quiero decir que no tengo un montón de curro lo que hace detrás sino que no es un trabajo de oficina que tienes que mantener al 100% es como un oficio en el que tú puedes dedicarte y te puede salir bien o te puede salir mal que da igual hay gente hay gente que a la que le sale mal ser idol le arruina a esta persona le daría exactamente lo mismo se dedicaría que lo que le gusta como si le gustara pintar cuadros pero le gusta ser idol le gusta el cantar bailar ser guapa estar en los escenarios o sea es completamente respetable y encima pues eso si tiene como el background de que no le hace falta pues es como más beneficios para ella y luego la otra parte es la que decías tú porque es que en Corea precisamente con todo el tema de la privacidad es muy diferente ser rico a ser famoso claro o sea pueden conocerte de nombre pero no tienen tu figura como un referente no tienen tu figura como o sea tu corporalidad como algo que aparezca en los sitios no es como España que la farándula está más o menos toda ligada y el hijo de no sé quién es famoso en plan es una celebridad por así decirlo sí ahí siento que es como todo mucho más privado entonces también puedo entender que le guste la parte de ser famosa de salir en en un billboard de salir anunciando de hacer una campaña con Chanel o sea porque siento que las familias Chebol pueden ser como muy lo que quieras cerradas en eso no que como que quieren respetar mucho el ser como una micro sociedad y que te conoce quien te tiene que conocer no como exponerse ya no sé si me explico sí que como muy piqui tipo vamos a ir a lo mejor de lo mejor no es como que te vayas a poner a hacer es como lujo silencioso ¿sabes? sí es como no tengo todo este dinero pero a mí igual nunca me vas a ver por la calle ya 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 entonces no lo sé lo considero un poco así vamos vamos para el final sobre todo para que Navi pueda hablar también y pueda ser puede ser una persona que aporte cosas en esta sección para que nos desvele ya que es verdad y que es mentira pues vamos a por la última entonces muy buenas opiniones me han gustado me han gustado vale la última Seventin nuestro queridísimo Seventin ha anunciado fechas para el Encore para su tour ¿no? ya lo están acabando pues van a hacer un par de fechitas más y ya está entonces el Encore está en Corea o en Japón entonces esto ha causado y me ha apuntado mucha controversia en mayúsculas mucha ¿muchas? ¿por qué? ah y especialmente con nuestros queridos Canary Sense ¿por qué? porque el 30 y el 31 de marzo tienen conciertos en Corea y el 18 19 25 y 26 de mayo en Japón entonces razón número 1 por la que están enfadados hay 6 fechas de la gira y 4 son en Japón no son sus mejores amigos los japoneses ¿qué le vamos a hacer? razón número 2 por la que están enfadados ahora mismo no me acuerdo si es el 25 o el 26 de mayo que es uno de los días que tienen concierto en Japón es su aniversario su noveno aniversario y les enfada que vayan a hacer un concierto en su aniversario en Japón en vez de en Corea razón número 3 por la que están enfadados es su último aniversario antes del servicio militar joder es que podrían ser las 3 ¿eh Patricia? joder o sea me pegan las 3 un montón o todo es verdad o todo es mentira vale 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 no sé por qué pensaba que estabas como dándonos a elegir cuál de estas 3 es la verdadera no 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 son las 3 razones son las 2 exacto por eso digo que hay mucha controversia porque tienen muchos problemas con esta gira en Core entiendo no sé ya es complicada o sea yo sé que hay mucha gente cabreada pero no son ni los coreanos ni los japoneses son precisamente el resto los internationals los internationals están diciendo particularmente las karatekas españolas ¿no? las la fanbase de karatekas españolas creo que había mandado un camión y no es coña ¿en serio? creo que no es coña que han fleta un camión ¿por qué? ¿es un español? no porque no vienen a Europa en plan porque se han hecho la gira se han hecho la gira Corea-Japón Estados Unidos es como pueden daros 25 fechas entre Corea-Japón y Estados Unidos y no tenéis la decencia de traernos a Europa ni una sola vez ni un París ni que sea ni un París ni que sea claro ni en plan ni como Strike Kids en plan en un festival no 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 en plan no pisan no pisan y es en plan eso se van a ir se van a ir al servicio militar que a mí me está pasando también con los 127 Taeyong está cada vez que abre la boca diciendo que entra la mili ya y no vienen entonces sé que hay gente cabreada por eso pero no por la parte de la parte de los de los caneticens ya no me la sé también te digo me parecería raro que hagan dos en Corea y cuatro en Japón cuatro en Japón que sé que Coldplay en el Palo San Jordi o sea en el Olympic tuis compañes ¿sabes? en plan ¡gumia! a ver yo creo que es no noticia pero por el hecho de que son como demasiadas cosas y aún encima Corea tiene como demasiados antecedentes con todas estas batallitas de queremos más a Japón que a Corea porque nos da más dinero y yo creo que no se la jugarían tanto además en una situación como ha dicho Navi del aniversario del aniversario de que se van a ir muchos al servicio militar no quiero creer yo creo que esta va a ser no noticia no quiero creer si es verdad pues estáis en problemas y si no si es que ¿qué puedo decir? estáis en problemas a ver también te digo este tipo de cosas a los international fans nos acaban dando bastante igual es como bueno vosotros os apañáis el odio Japón-Corea lo tenéis vosotros ya os lo gestionáis yo no voy a intervenir en eso porque ni siquiera tenéis la decencia de pisar mi continente no mi país mi continente correcto entonces ya es como A A Seventeen iban a haber venido ¿no? sí yo tenía entrada VIP en 2020 esto es durísimo 2020 igual que Streakies no Streakies era 2019 igual que G-Idle es que el COVID G-Idle se iba a confirmar ¿no? sí, sí, sí G-Idle se confirmó G-Idle G-Idle iba a venir justo cuando sacaron Oh My God creo que era sí y a Madrid además el COVID ha hecho mucho daño a K-pop España el COVID cuidado y BTS el otro día vi a una persona creo que era en nuestros comentarios de hecho igual estoy desinformando como en todo este canal pero había una persona que puso estoy ahorrando para la gira de Streakies y para la gira de BTS y es como hostia si estás ahorrando para la gira de BTS aún te queda un trecho largo para ahorrar dame un poco de tu optimismo que yo también lo quiero sí, sí, efectivamente bueno ¿no era el año que viene cuando ya estaban todos en plan a finales? sí, no, no si yo no dudo que vayan a hacer cosas pero hostias y que aún encima vengan a España joder a ver entiendo que si no tienes un income en plan un trabajo fijo tienes que hacer el esfuerzo de ahorrar varios años para tener una buena entrada pero me sorprendió por el hecho de decir coño pero si están todos en la mili aún te queda un rato aún te queda un rato ay madre ya, ya, ya madre mía pues revelamos ya o qué vamos a revelar ya y queremos escuchar tus opiniones al respecto vale vamos allá a ver cómo nos las ha colado todas y no hemos acertado ninguna vamos allá la relación de hoy es bastante sencilla por una única razón todo lo que he contado hoy es verdad oh wow hostia era todo verdad y cuántas hemos dicho que eran no noticias dos la de 70 y la del camión hostia la del camión me lo has argumentado bien o sea sí que yo yo lo leí a lo mejor no fue específicamente la la información de contacto exacta de no sé qué pero yo sé que la chica se metió en los mensajes del camionero y ahí tenía al menos la persona que había contratado luego no sé si ella buscó por su lado la información de esa chica pero la información de quién o sea quién era la persona que había contratado wow claro qué fumada wow y la de 70 hostia me parece tocha también eso sí lo que has dicho tú de claro nosotros no nos da igual en efecto yo me metí porque ni siquiera leílo de encor dije tocha de 70 me metí a ver si la vi que no vamos que no me sonaba ningún nombre y dije me piro o sea no me había ni siquiera fijado que era solo dos días en Seúl y el resto en Japón wow hostia pues tienen están en problemas yo diría que están en problemas me parece sí sí no bueno a los japoneses el tebe flipar 17 y desde luego el tebe dar bien de dinero porque para que hagan cuatro allí no veas tú hay tanta oferta o sea hay tanta demanda en Japón es heavy se entienden así en general heavy pero Japón también hostia no tienen no tienen combat japonés reciente no 17 no o sea el último es el de God of Music y no han sacado nada más desde entonces porque lo entendería si a lo mejor como que el último combat hubiese sido japonés tal y es como un poco promoción gira japonesa sabes pero no no es que es el combat coreano y tal que fuerte está raro está raro está rareta la cosa y con respecto al resto eso digo por si queréis repasar lo del camión pues eso correcto cierto se les va a algunas personas se les va el pobre camionero no sé que le habrá pasado pero bueno lo de Ipex es verdad lo de Ipex Ipex ahí advocan por el medioambiente dilo Tata muy bien dicho vamos por cierto voy a promocionar a Ipex vamos a ver y tienen un like tick lindísimo muy guay mucho me encanta el catalejo me encanta el catalejo es un catalejo no es un catalejo sí me encanta Ipex porque me recuerdan mucho voy a sonar en plan de estas que se quieren hacer las viejas al vivo antiguo en el sentido de que ahora muchas veces como que debuta un grupo y como creo que esto lo hemos hablado y como hay muchos más fans de Kpop de los que había antes pues como que ya empiezan con un pel año superior que esto no quiere decir lo vamos a repetir que se estén esforzando menos cualquier otra cosa si lo queréis entender lo entendéis me habéis sentado mal yo al principio yo no he decido estas cosas perdón Navi perdón no 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 hay que ser un poco más así hay que ser un poco más así hay que ser chapalante no pero es verdad porque la gente no quiere entender muchas veces pero como que ellos siento que empezaron obviamente pues son de esta empresa tienen este grupo como hermanos mayores no sé qué pero han tenido un crecimiento muy orgánico desde ver poquito a poco como con cada comeback venden más tienen más visitas tienen más reproducciones y tal y a mí eso pues me gusta mucho ver ese crecimiento orgánico sí me hace muy feliz hay algo de ver a un grupo pequeño crecer que es muy guay y que no con todos los grupos se tiene y eso obviamente cuando te molan desde el principio porque además te tienen que molar no es como que te obligues a que te molen es que los ves y dices voy con esta gente a muerte en plan me da igual si somos yo y tres más efectivamente justo yo por eso muchas veces me preguntan vas a estanear este grupo que va a salir y yo siempre digo ya veré si me gusta voy a estanear o sea yo voy a next door que soy como aquí la representante en España de voy a next door me pilló su debut justo una semana en la que yo estaba con exámenes entonces como que subí los comebacks como 10 días después y subí su debut pues eso como una semana después de que lo sacaran y tal y yo es que no había gastado ni un segundo de mi tiempo en ese grupo antes de que sacaran la música porque dije o sea si me gusta la música ya veré ¿sabes? y con Ipex me pasó más o menos lo mismo hombre me fijé porque me gusta mucho Ziggs y vienen de la misma empresa pero escuché el debut me encantó es una canción de estas que o te encanta o la odias ¿vale? pero a mí me encantó y dije estos chicos me gustan muy bien muy bien muy bien y con respecto a la Chebol opiniones la Chebol pues es un poco o sea no sé yo creo que ahí juega un poco la envidia de la gente en plan tú que puedes hacer de todo ¿qué haces haciendo Idol? y esa persona no puede ni siquiera intentar llegar al mínimo nivel que necesitas para ser un Idol ¿sabes? pero luego lo que tú decías Marcos de que lo que lo que más llama la atención igual de ser Idol es lo de tener el dinero y tal que eso ya lo tiene a mí se me queda como que igual lo único que le queda como ya tiene el dinero y tal es simplemente la pasión por la música ¿sabes? que el que sea Chebol no significa que no tenga esa pasión que puede ser una Yunjin de turno pero en Chebol ¿sabes? que dices hay un Jin que es que vive por y para la música ¿sabes? pues bueno esta chica pues ya veremos a ver qué tal se le da claro igual es un poco error nuestro por pensar que viniendo de una familia rica es como que eres tonta perdida pero es que es una tontería pero es que es una absurda tontería porque Sorn y Mini también vienen de familias riquísimas millonarias de Tailandia y nadie se lo cuestiona simplemente es por ser lo mismo pero de Corea es como ah tal no sé qué y también vamos a decirlo bien porque va YG Black Label ¿sabes? o sea si fuese otra a lo mejor no tanto pero es que como YG ya está como tan marketeada con tiene como antecedores que se fijan muy bien en sus trainees en sus idols en sus exigencias y tal parece que están como también como que parece que YG como que se está beneficiando en exceso de esto tal y cual no sé supongo que hay un parte de polémica también por ahí puede ser puede ser a ver YG tiene el concepto de niño rico de toda la vida claro por eso resulta que tiene una niña rica de verdad justo no no y que incluso a lo mejor y a lo mejor es incluso la familia la que ha dicho no no tú vas a ir a YG si tienes que ir a alguna ya no lo sabemos pero te quiero decir que ya irán saliendo más cositas y es que lo divertido de esto lo divertido de esto es que como ya está en el punto de mira ya no van a parar de alimentarlo con 20.000 noticias es como ya te lo van a te va a tener hasta con calzador que por cierto a raíz de todo esto que no lo hemos comentado yo creo que la principal polémica que salió es que que coño hace debutando otro grupo de chicas cuando Baby Monster no tiene ni ni 5 meses como quien dice no tiene 5 meses tienen a una miembro a una niatus sí ha sido desastroso las cosas como son y mira o sea han creado como un hype la cantidad de veces que retrasaron su debut que luego que iban a debutar sin Agion pero no dejaron muy claro si es que debutaban sin Agion o que Agion directamente iba a desaparecer del grupo luego sacaron el debut y pum hiatus no iban a promocionar no iban a hacer nada desaparecieron luego de repente como que aparecieron otra vez luego silencio luego que vamos a sacar un single y que va a volver a G no sé qué o sea bueno una pena esas chicas me parece que tienen un talentazo y la canción está bien es pegadiza a mi me gustó total sí sí o sea de todas formas antes de desinformar con la IG family que hay en nuestra audiencia sí Baby Monster no es de YG y estas chavolas son de Black Label sí 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 es que el management es diferente sí pero van o sea no puedes decir una sin la otra o sea sí pero al final es una subsidiaria ¿sabes? es como Ador y Hybe es como obviamente Ador está a cargo de todas las decisiones creativas de contratar de tal y Hybe es como pone la pasta ¿sabes? entonces cae en la sí yo solo no estoy muy segura yo no me meto sí pero yo creo que es que ya es que ya yo me conozco yo me conozco a este colectivo son gente muy puntillosa con el detalle pero igualmente no se quieren pisar ¿sabes? aunque sean subsidiarias y todo lo que tú quieras nunca vas a ver a Somi sacando un comeback el mismo mes nunca vas a ver a Somi sacando un comeback nunca vas a ver a Somi sacando un comeback pero Somi el de Black Label y no la vas a ver nunca sacando un comeback el mismo día que Blackpink y al mismo tiempo coño se ha visto el debut de Rosé y va a ser el What You Waiting For de Somi o sea que te quiero decir tampoco es como que sean radicalmente distintas o sea están en relación creo que últimamente se han separado más sí sí puede ser pero que me llama la atención porque es como habéis estado cinco años sin sacar un grupo me sacáis en tres meses dos ya no sé parece que rarete ¿no? claro así que bueno rarete ¿no? como dijo una persona en nuestros comentarios no hace falta hacer alusión tantas veces a ella es icónico quien sepa sabe quien sepa sabe muchas gracias Navi luego te lo pasamos luego te lo contamos muchas gracias Navi por pasarte por la sección nos lo hemos pasado muy bien como siempre comentadnos cuál creíais que era noticia o no noticia si habéis acertado si habéis fallado si os pensabais que todas eran verdad pero no os engañéis ¿eh? o sea si os habíais equivocado lo ponéis esto hay que hacerlo como cuando esto hay que hacerlo como cuando haces el gachapón de no sabes lo siguiente que va a salir no vale hacerlo ya posterior y cuando hayas visto todo lo que ha salido no lo tienes que hacer en el momento conforme ves el vídeo escribes nosotros que nos vamos Patricia directamente con hoy que nos toca escuchar no me acuerdo bien pero voy a decir que que si lo digo por ejemplo pues aquí estamos con nuestros que si lo digo Patricia lo he dicho bien al final no me he equivocado al final era verdad eran que si lo digo eran que si lo digo tenemos unos cuantos que si lo digo los que si lo digo es la cosa que más menos le cuesta a la gente ya porque a la gente le gusta mucho rantear claro es como yo lo digo y ya está de todas formas guía por si acaso alguien está despistado al final subimos el meme yo hice la disertación era bastante era bastante legítimo me he tenido que pensar como se dice accurate accurate para no decir acurado era bastante legítimo mi explicación a lo que era el concepto era difícil de pensar si no tenías el meme en mente correcto pero recordamos que aún así aunque tengamos ahora unos pocos mandar mandarnos tenéis que mandar confesiones DM de Instagram audio fununanas la fununana sea lo mejor porque vosotros simplemente decís pinga y nosotros tenemos que empezar entonces entonces te lo podéis mandar también que una persona nos preguntó por escrito si es verdad nosotros lo leemos de forma que sea anónima en plan siempre le damos prioridad a los que a los que están por voz pero bueno si no nos quedasen tendríamos por escrito en su día nos mandaron por escrito y no lo llegamos a leer porque teníamos una barbaridad chorro mil entonces claro no llegamos a hacerlo ahora que estamos más cortos a lo mejor si lo mandáis aunque sea por escrito porque os da mucha cosa vuestra voz o lo que sea hacerlo y sobre todo la fununana que decís ¿qué opináis sobre qué? justo y entonces tema de conversación tema de conversación exacto así que ahí queda aún así a nosotros nos gusta escucharos a nosotros nos gusta el formatín audio nosotros estamos aquí hablando todas las semanas dos horas más los directos tenéis que estar cansados o sea tenéis que estar cansados de escucharnos que se cae el pibe que se cae el pibe pero ahora mismo entonces a mí me gusta que la gente hable un poquito a mí a mí me gusta vamos con el primer que así lo digo Patricia vamos a escuchar a ver que tienen que reivindicar hola este es mi primera vez enviando un que así lo digo la verdad es que he querido hacerlo hace mucho tiempo sobre bastantes cosas pero esta realmente es sobre un tema que me tiene harto que es sobre los plagios los supuestos plagios de conceptos de grupos de kpop estoy harto realmente estoy harto porque que siempre un grupo saque un concepto y luego otro grupo saque un concepto parecido y ya lo consideran plagio y es de no la mayoría de los conceptos ideas o cosas sobre las fotografías la imagen y todo ha sido sobre temas que han existido hasta mucho antes de que ellos mismos hubieran nacido genuinamente me estresa ver que por ejemplo un grupo tiene un concepto de piratas y genuinamente ya copia de AITIS y es de no no Carmen AITIS no inventó los piratas NCT no inventó los colores neones las espas no inventaron el a ver que sigue por aquí realmente ningún grupo inventó un concepto todo es reciclado de todos y es algo que he visto muy últimamente de que están de no tal grupo copió a tal grupo y a tal grupo esto copiadores plagio y es de no ya párenle cállense genuinamente me da mucho estrés porque es como en ese momento exactamente es cuando quiero que le quiten la libertad de expresión a la gente es cuando por favor cállenos ya estoy harto me encanta que le quiten la libertad de expresión el concepto de quitar la libertad de expresión es algo que utilizaría todos los días me encantaría tener un botón botón de anular anular libertad de expresión sí o sea pero escúchame una cosa Patricia a nosotros también nos lo tendrían que pulsar unas cuantas veces a nosotros nos lo pulsarían un montón no 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 y con razón y con razón el primer paso de tener un podcast es asumir que tu opinión es una mierda la estás dando por alguna razón pero pero igual te lo podrían mutear no o sea total lo de los conceptos total y esto yo lo digo siempre hay muchas veces que cuando vemos combats en directo es como se parece mucho a tal y es como vale se parece mucho sí pero quiero decir es que tampoco es el primero el primero que hizo eso es que tampoco estaba inventando la rueda ¿sabes? ya o sea estás simplemente cuoteando al famoso claro o sea a mí lo que me china entre comillas bastante es que esto tiene direccionalidad en el sentido de que cuando un grupo famoso top digamos hace un concepto se ha apropiado ya del concepto el concepto es suyo entonces luego cuando un grupo pequeño lo hace está copiando a tal pero yo me acuerdo cuando empezó la tendencia de canciones retro en plan en modo synth ochentero tal de esto era una tendencia musical a nivel global y la primera más o menos que salió dentro del boom fue la vida de everglow nadie nunca dijo están plagiando a everglow nadie nunca pero porque ya con everglow dijeron estaban plagiando a no sé quién ¿sabes? pero te quiero decir si o sea es como tienes esta referencia lo entiendo pero que por ejemplo si hubiera sido por decirlo de alguna forma no es que sea así si la canción la sacara BTS y la siguiente canción la saca Oneus bueno Oneus sí Oneus está plagiando a BTS ya ¿sabes? pero si es al revés no por lo que sea es verdad además que justo el ejemplo que ha dicho con lo de Atid inventó los paqueros los piratas los piratas eso bueno es que los paqueros también le faltan los samuráis que se tienen que apropiar con alguna más Atid no pero es que es verdad incluso con el es verdad que el de Aespa sí que lo veo un poquito más único como el toque este así como cromado de cromado todo a ver si que es verdad que es la típica que ves algo tribal ya es automáticamente como teaser de Aespa tribal cromado teaser de Aespa pero es verdad que coño tampoco han inventado ya los tribales no pero que Atid es cierto que es más el lore del grupo que el concepto de los comebacks porque luego ves los comebacks y son muy diferentes en todos los comebacks no son piratas claro así como en Hypen un poco llevaba también la trayectoria del lore de vampiros pero en el último comeback no se les ve vampiros me refiero entonces eso sí que es algo como más nivel lore del grupo o la identidad narrativa que le querían dar al grupo que como el concepto musical pero el concepto musical sí que es 100% que funciona verticalmente y cuando lo hace primero un grupo popular los demás están copiando el grupo popular y cuando lo hace un grupo pequeño antes de repente esa canción no existe sí es total es como que la música lo asocia muy muy rápido claro los conceptos a nivel estético es verdad que pues no hay tantos ¿no? como quien dice entonces es fácil que yo que sé saques una canción en la que has grabado un par de escenas en una carretera con un coche de carreras no sé qué bueno pues a lo mejor hay otro grupo que ha hecho otra escena con un coche de carreras no te han copiado el concepto de coches de carreras simplemente es un recurso que se utiliza bastante no y de hecho ahora hay varios grupos de chicos que están abusando del concepto coches de carreras sí es cierto A-Term lo usan bastante ¿quién más hemos visto últimamente? Tempest Tempest ¿qué más? todo esto empezó con Two Buddies un poco sí claro pero ya es como están copiando a Two Buddies claro ¿por qué? porque Two Buddies porque N-City son famosos no pero antes fue la escena de las carreras creo que era si no me equivoco del vídeo de Backdoor hay una escena que están como en un box flow NASCAR cambiando en plan haciendo un pit stop no me acuerdo exactamente si es de Backdoor pero que eso pasó hace muchos años sí y por alguna razón luego cuando sacaron Two Buddies nadie dijo N-City ha copiado a Stakey desde hace dos años está claro ¿sabéis lo que os quiero decir? venga vamos con la siguiente vamos con la siguiente pero oye un punto buen punto además creo que es un punto que no habíamos dicho muchas veces no como que ha pasado con Kepler no es no estamos hablando de Snickers otra vez no hola Marco hola Patricia primero que nada decir que me encanta vuestro podcast muchas gracias me he estado entero todas las semanas y me estoy empezando ya a ver más frecuentemente los directos pero bueno a lo que vengo yo aquí a decir es que no sé hasta qué punto vaya a soltar la mayor barbaridad de la historia que vayáis a escuchar dale dale en mi defensa me voy a decir llevo aquí llevo en el K-pop un año vale conozco grupos pero no los he extrañido a full vale pero para mí era canción odiada por todo el mundo y me parece la quinta esencia de la música y si lo voy a decir ven para The Weekly es su mejor title track y si lo hubiera hecho Blackpink hubiera sonado por todo el mundo y me la pela y me la pela ven para esas niñas viewer promedio en un un aná los vestuarios el vídeo todo el estribillo todo besitas realmente vino a sembrar el caos total o sea a mí no me gusta ven para Patricia o sea soy capaz de respetar su punto pero es que no me gusta pero quiero entender su punto y es de lo que hablábamos en el podcast del clasismo musical es cierto es cierto pero no me cuadra con Weekly con Weekly con Weekly no con Blackpink no que en plan ven para no me gusta porque no me cuadra con Weekly After School sigue siendo su mejor Patricia ahora Brum Brum le pelea uff Brum Brum es muy buena ves Brum Brum siento que es una maduración natural del concepto anterior pero ven para se me ha quedado ahí un poco como un experimento un poco rarete a ver si lo petamos de repente de casualidad imagínate que es After School porque After School también fue un invento ¿sabes? o sea hicieron ese concepto y les salió de puta madre pues dijeron vamos a cambiar yo esto lo he dicho muchas veces yo abogo por los cambios de concepto o sea me gusta que un grupo llegue y diga estamos muy bien estamos cómodas estamos chill de cojones vendemos nuestros álbumes esto es lo que les gusta a nuestro fandom pum pam pum cambio radical a lo mejor pierdo la mitad del fandom pero lo he intentado a mi me parece por ejemplo que G.Idle que es verdad que ya tiene un respaldo de que son G.Idle pero G.Idle cambia de concepto pero musical y estéticamente en todos los combats y en todos los combats y en todas las canciones te dice toma ahí lo tienes espabila esta canción no tiene nada que ver con la anterior y esta no tiene nada que ver con la anterior y esta tampoco pero a que te gustan todas y eso me parece de genio de genio literalmente ven para no le gustó a la gente todo lo que le gustaría es cierto pero yo creo que también es por eso porque no es no es su nicho exacto en plan el público de Weekly esperaba otra cosa sí creo que sobre todo el no tener como tanta fama le jugó una mala pasada ellas se veían bien porque realmente después de After School les fue muy bien con las siguientes canciones que eran After School 2 les fue muy bien pero claro esa gente a la mínima en la que les quitasen ese concepto iban a bajar es como Momoland cuando sacaron Bam que era literalmente Boom Boom 2 y luego sacaron I'm So Hot que es literalmente Boom Boom 3 ¿sabes? o sea es como mientras me deis esto yo voy a seguir aquí y realmente y este hot take que añado a esta persona que ha añadido Blackpink es eso sí Blackpink es todo el rato sacar do 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 uno dos tres cuatro do 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 o sea la psiquiatra cambiaba un poco pero porque es una canción de Divina cambian un poco pero es que yo he visto a mucha gente y esto no me lo estoy inventando escribir tweets diciendo quiero que Blackpink sigan sacando la misma canción siempre todo el rato yo voy a decir una persona pero siempre yo voy a decir una persona que ha dicho eso sí y lo ha dicho abiertamente ah y como lo ha dicho abiertamente lo voy a decir Carlos Peguer Carlos Peguer escribió eso en Twitter Carlos Peguer sí no puedes hacer de Blackpink o sea no puedes hacer sí no puedes querer que Blackpink sea una amena él quiere eso es que es un patrón quiere que todo sea todo el rato la misma canción pero diferente es como estoy obsesionado con esto lo siguiente me va a gustar exactamente igual y que con esto no estamos diciendo que las canciones de Blackpink sean todas iguales pero todas tienen como la misma vibe reminiscencia claro tú lo escuchas y dices estoy escuchando una canción de Blackpink sin embargo tú escuchas que también es un poco como el hecho de hacerse un sello y eso está bien claro lo que es que tenga un poquito de sí que haya como innovación claro tú escuchas Tomboy y escuchas Superlady ya me dirás tú me cuesta encontrar similitudes ya me dirás tú hay cositas obviamente si cantan las mismas sabes hay cosas que te van a sonar parecidas pero no le des a eso perdón déjate el TDAH no puedo déjate el TDAH venga vamos con el siguiente que se lo digo caos me gusta me gusta que manden los que si lo digo así como con audacia dilo respetamos tu opinión a nosotros no nos gusta pero a ti sí enhorabuena gracias por mandarlo a gente también le gustará hola que tal que si lo digo de hoy es que no todos los idols les queda bien los lentes de contacto o lentillas de color azul explico usualmente cuando están los festivales o actuaciones de fin de año ay dios mío a los idols les colocan unas lentillas azules pero horribles horribles no 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 eso es un crimen colocar a un idol con eso es un crimen que para nada les cae para nada ay no y lo pobre de todo es cuando la colocan en las photocards no yo no puedo ver eso a veces uno se saca unos jumpscares demasiado feos genuinamente ay me están gustando hoy los que si lo digo están muy divertidos están muy de que son que se lo están diciendo lo están diciendo han entendido muy bien el meta si 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 que solo han hecho falta como 40 y cuantos fotogramas cuantos llevamos 53 54 un montón que total es que además pero esto es cierto se hacen la foto y se hacen la foto así tío además es que no sé quién era ay no me acuerdo pero que parece que se le van a salir los ojos hace un montón de años era una pobre persona que se había hecho una foto y es que tenía la lentilla movida porque estaba mirando como así y entonces la lentilla se le había quedado frontal y el ojo estaba moviéndose entonces se veía como un cacho de ojo marrón y luego el lado azul en plan es raro es raro y lo peor es que todo esto es simplemente porque los coreanos como que les gusta mucho salirse de como de lo que es como intrínseco suyo en plan de su estándar claro es como si todos nacieran con la misma skin que es pelo negro ojos oscuros y liso y ahora es como que vas a cogerte la la esta pelo rubio rizado y con lentillas de color verde te pillas el editor de los sims y vas justo justo les encanta eso y es que además no es que digas no es que la empresa se lo ha puesto porque quieren llamar la atención no es que son los propios idols los que cogen el móvil y se echan una foto como un vampiro así delante con los ojos abiertos como que se les van a salir sabes y tú lo ves y dices o sea estoy entendiendo tu punto pero ¿por qué? pero es que no es bueno no siempre es bueno porque y es que además los ojos marrones están bien Patricia o sea a mi me toca los cojones esto de o sea no me gusta la gente que va fardando de tener ojos marrones a ver ojos marrones tiene casi todo el mundo pero quiero decir tampoco son feos sabes yo llevo lentillas de colores yo he llevado lentillas de colores ah ha llevado ahora no 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 yo he llevado lentillas de colores yo el verde me quedaba bien era un verde bastante natural también te digo que las lentillas que hacen ahora son mejores que las que hacían en la época porque parecía que tenía los ojos pixelados estaba un poco de miedo también depende claro de la lente que te compres porque hay algunas de eso que son baratas las típicas que te compras en el Seino cosas así primero no compréis cosas para meteros en los ojos en Seino no compréis cosas generalmente fuera de una óptica no lo hagáis cosas médicas de verdad no lo hagáis ir a un sitio que eso es el punto número uno y el segundo las mías eran graduadas ah o sea tenían las de colores graduadas claro tuviste tu momento idol mayor flex de la historia no pero en lo que ha dicho me ha hecho recordar un tiktok que he visto justo esta mañana me ha dado mucha risa que era una chica con los ojos muy azules en plan pero no azules pero de verdad no? si de verdad suyos en plan pero no azul profundo en plan azul azul blanquecino azul claro igual era albina o algo así no en plan tenía el pelo oscuro en plan pero tenía los ojos claros muy muy claros y entonces el tiktok explicaba que tenía muchas veces la gente hacía comentarios sobre sus ojos porque eran muy llamativos y que estaba acostumbrada a que le hicieran como cumplidos acerca de sus ojos y que había ido como una cafetería y que la barista le había dado el café y se queda así y le dice tus ojos y ella estaba esperando estaba calentando y a él muchas gracias o sea que me lo dicen mucho y le dice dan miedo son como de caminante blanco hostia claro y entonces la chavala se queda toda rayada y hace el vídeo con el filtro de hay un filtro en tiktok que te pone los ojos de caminante blanco y entonces está toda rayada y está elaborando la teoría y llega un momento que dice vamos a probar y pone el filtro y sus ojos son exactamente de ese color y lo que te dice bueno igual igual no era tanta locura lo que estaba diciendo y es como no siempre es bueno tener los ojos tan claros en plan puedes parecer un caminante blanco puedes parecer un caminante blanco bueno referencia a juego de tronos por si alguien no sabe lo que es un caminante blanco podéis buscarlo pero a ver tiene el ojo azul pero luego aparte lo tienen como un poco draconiano en el sentido que tienen como el iris así estirado la pupila la pupila eso claro pero porque es algo como artificial es fantástico era como el color del iris si 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 hostia a ver habrá gente que le guste mucho eso también ya si si es respetable pero que aún así hay gente a la que no le va a parecer obviamente pero eso para todo en la vida siempre va a haber alguien que no le parezca bien lo que a todo el mundo le parece bien a mi lo que no me parece bien es eso que se le muevan las lentillas en las fotos no se den cuenta y se la hagan es que la haría con mi lentilla pero no se ve que se les vea como un doble ojo si si es raro no es necesario venga vamos con la última con el último de los que si lo digo a ver que tiene que decir mi que si lo digo un poco fununana ya que también quiero saber su opinión es sobre Stacy no en kpop en general pero es que también abarca un poco sobre la gestión de high hop y es que desde run to you hasta por lo menos el music band México que es al que yo fui este usaron siempre la misma intro para sus conciertos que es la típica esta que empezaron Stacy que era sis going down y lo hice como tres mil veces con run to you de fondo y luego inicia run to you pues esa misma nunca la cambiaron y tuvieron como tres comebacks y no se si ahorita ya la cambiaron porque no he podido ver otros conciertos pero se me hace un poco feo que no hayan hecho una nueva intro para ellas teniendo ya como veinte canciones entiendo el punto vale entiendo el punto creía que iba a decir en plan que que opinamos de high hop porque literalmente no han tenido bueno ahora creo que si un poco más pero que pasaron como un año y medio sin tener un solo día de vacaciones es verdad eso me parece muy heavy mucha gente se quejó en internet yo estoy completamente de acuerdo high hop hace muy bien para algunas cosas para otras como darles ideas de descanso no o como para venir a España tampoco para venir a España tampoco aunque aunque eso es más la promotora pero no pero si es cierto que con Stacy me da la impresión de que somos muy fan de Stacy por cierto por si hay alguna duda se han acojonado un poco en el sentido en el que Ran Tuyo funcionó muy bien luego Beautiful Monster no tanto Teddy Bear si que les ha funcionado bien a nivel Corea sobre todo Poppy ha ido muy bien y yo creo que con Babel ya han recuperado otra vez como la la ascendente por así decirlo pero si Teddy Bear fue mejor que Babel ¿tú crees? no 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 es que lo crea 100% o sea cuando la gente tú les hablas de Stacy o sea la gente me refiero a los idols siempre conocen o Teddy Bear o Poppy es que Teddy Bear lo petó muchísimo y ellas la odian o sea claro te quiero decir que aunque no nos guste está ahí ¿sabes? sí pero lo que me refiero es que siento que como que tuvieron yo te digo que no lo he escuchado todavía en plan no tengo percepción de que eso creo que en el K-pop sí que lo hicieron lo de Stacy Girls sí creo que sí que pusieron esa intro sí creo que sí es como representa muy bien lo que son ellas un momento muy exitoso una canción muy aclamada muy cañera y que da mucha energía al principio el principio de Teddy Bear no es tan energético no es así como muy ya 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 es más es más playful y luego el de Babbel es muy épico entonces yo creo que ahora de cara a esta gira sí que cambiaron la intro sí de todos modos para hacer la de Babbel a ver también te digo pero no es tampoco deja desde la empresa yo creo que es una forma de asegurar como que ya empiece todo con mucha energía sí sí hombre a ver los conciertos luego siempre se plantean pues de esa forma ¿no? se suelen empezar con bastante energía luego tienes ahí un segmento en el que paras un poco luego sigues un poco más tal claro a ver tampoco creo que exigir que un grupo tenga como una intro para cada concierto que hacen sea como algo malo o sea quiero decir al final del día tienen que intentar no pueden estar creando como digamos cosas para solo el concierto de forma tan constante ¿sabes? pero sí es verdad que The Run To You hace ya bastante y no lo han cambiado pero bueno hay otros grupos que su intro se suele limitar a la intro que sacan en el álbum o sea quiero decir Les Serafín cada vez que sacan un álbum tienen una canción que es la intro pues la intro ya sabes que va a ser la intro va a acabar la intro que ya está construida de tal forma que sea como muy épica y suele acabar con un o algo así o que continúe fundiéndose con el principio de la títel claro y que ya empieza directamente la títel y ya estás como arribísima o por ejemplo Dreamcatcher también lo hace esto tiene intros que son ahí en plan luna también lo hacía tal pues ahí lo tienes fácil pero cuando no tienes una intro como tal claro entiendo que en el momento en el que te haces un remix pues no quieres amortizar todo lo máximo que puedas sí que es verdad que el tema de las intros es una cosa que también es una cosa o sea es como que tienes que gastarte recursos en algo que nadie va a ver como tal claro y que muchas veces la gente esquipea y que eso tienes que producir una canción que no está cantada que probablemente esté renegada al principio de gira si es que haces gira de ese CD yo escucho las intros Patricia a mí me gustan hay intros que son genuinamente buenas y encima te diré una cosa son las intros como bien dice la propia palabra son muy buenas para vídeos edits y cosas así o sea si tú ves un vídeo edit de cualquiera de estos grupos que he dicho que tienen intros siempre vas a ver que el edit es con con la música de la intro porque es una música que se presta mucho al cambio de plano ahí con golpes de caja muy marcados sabes como muy a tope sabes está muy guapo para esas cosas yo hay veces que que esto no sé si lo hace alguien más yo hay veces que voy por la calle y yo voy por la calle sintiéndome un main character y yo necesito una música con la que yo me pueda venir arriba entonces me pongo una música de estas y yo me crezco voy por la calle y voy diciendo uff soy literalmente el pavo este de como se llama la de no me va a salir ahora el que va andando con los cascos y luego le ponen otra canción por dentro Patrick Waitman ese pues soy ese con los cascos escuchando la intro voy a decir una cosa para cerrar el tema de las intros y lo que ha dicho Marcos y es para que para que remarquemos la utilidad y el impacto que tienen que tener las intros para abogar que es su continuidad ¿cuántos edits en twitter habéis visto con ad de Oddway Circle un montón claro bueno es que Luna también hacía intros y estaban muy guapas y tenían todos los minis o sea todos los minis de todas las subunis y de por supuesto Luna tenían intros y estaban muy guapas o sea eran como a mi la intro me da la sensación de que es un mood sampler del álbum de lo que va a ser claro o sea la intro es como que aglomera todos los sonidos de lo que va a ser el álbum y me parece que eso mola está muy guay es como a ver voy a escuchar este álbum o sea vale sabes en plan ya sé de cuál de qué pie coge ya sé por dónde va a ir exacto disertación brutal aquí de intros no sabía que iba a dar para tanto hablar de intros pero bueno oye quería nuestra opinión también ahí ha quedado ahí está las intros son necesarias a mi me gustan y es una de esas cosas que es la típica cosa que no es rentable y todas las cosas que no son rentables a mí me gusta que las hagan está bien está bien que lo haga es para quien le guste tío no todas las cosas se tienen que hacer porque sean súper rentables sabes es como las canciones vamos a hacer la de 2.50 porque para qué si la hacemos de 3.20 hay gente que igual no la escucha entera o gusta menos si dura más entonces la hacemos más corta pues no porque hay gente que le gusta alargar hay gente que le gusta disfrutar durante un largo periodo de tiempo 3.20 3.20 como si fuese largo que no que hagan canciones de 4 minutos que hagan canciones de 4 minutos me gustan las canciones de 4 minutos Patricia voy a hacer un último apunte sobre esto a ver y es que las canciones de menos de 3 minutos están dando paso a mi peor pesadilla a ver que es la muerte de los Bridges oh es verdad porque los Bridges son mi parte favorita de las canciones y cada vez los peinan más en favor de otro perechorus para conseguir meter la canción en 2.50 total 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 si si es que las canciones van muy directas al grano a mi me gustaba cuando la canción se paraba y entonces te la iban ahí construyendo y luego volvía y después del del puente te metían el este pero como con anabolizantes el escribí yo pero con anabolizantes en plan épico claro y es como esto es esta es mi mierda aquí es donde yo lo pierdo todo si se lo están cargando es cierto también le tienen miedo al puente porque no es fácil de hacerlo no es fácil de hacerlo puedes cargarte mucho el tempo de la canción si no haces bien un puente es cierto eso es cierto en fin hasta aquí el podcast Patricia hasta aquí los que si lo digo hasta aquí el programa de hoy una semanita más muchas gracias por vernos a todos los que habéis llegado hasta aquí contenido excelso gran contenido espero que os haya dado tiempo a acabar todas las acciones que estuvieseis haciendo mientras escuchabais esto y si no os podéis poner un capítulo antiguo para seguir realizando acciones realizando acciones si no se quedan así usuario de Nunu Nana cuando se les acaba el podcast venga tengo que poner otro tengo que poner otro para seguir fregando los platos para seguir duchándome no mierda no puedo seguir haciendo esto sin sonido en mi cabeza es cierto es cierto recordamos seguirnos en todos los lados ya lo hemos dicho mil veces recordamos también que nos mandéis todas las confesiones Fununanas que si lo digo es que nos encanta escucharos de todo un poco una selección lo que os apetezca y también por supuesto recordamos que os paséis por el directo que los directos estamos todas las semanas y últimamente estamos fallando muy poquito o sea estamos ahí rigurosamente nos lo pasamos muy bien haciendo el directo es como jueves y domingos de tontería más charla tenéis por aquí abajo tanto el canal en el que se resumen los directos por si no podéis pasaros en directo pero yo os recomiendo que os paséis que en el momento todo se vive más divertido justo y podemos tenéis una duda tipo Marcos ¿por qué no te callas en los podcasts? se resuelve en directo en directo se resuelve momentáneo justo aunque luego me dicen que tampoco leo los comentarios en directo pero bueno en fin gente muchísimas gracias nos vemos la semana que viene la semana que viene y nos vemos en directo en directo en directo en directo